Aquí Red Bull se puede sacar un coche sin que sea una maqueta, se puede hacer Es posible esto, tío, no me lo creo, eh ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Uy, a un nuevo vídeo, ya no sé lo que digo Bienvenidos a un nuevo directo de Motor Sport Manager Cómo no, aquí estamos Bueno, eh, antes de jugar, de hecho, vamos a echarle un ojo a ese Aston Martin que Gracias, Jesucristo, por mandarnos un coche que no es una puta maqueta de mierda Sí, señor, aplauso para Aston Martin, por favor Aplauso para Aston Martin No, en serio, vamos a verlo ahora y vamos a verlo porque tiene detalles súper interesantes y curiosos Que es lo que no tiene, es lo que tiene no ser una maqueta, ¿no? Que nos permite ver cosicas, que se, bueno, que pueden innovar los equipos y vamos a verlo ahora, ¿vale? Me encanta, por cierto, me flipa, tío Pero, antes que nada, esto es de importancia mundial Por favor, un momento, que alguien me explique qué es esta mierda Un momento, ¿qué es esta mierda? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo me siento insultado ¿Qué es esto? ¿Y por qué se apropian de la... bueno... Esto, amigos, es un insulto a todo... Bueno, al movimiento más importante del último siglo, ¿vale? Que es el plan ¡Der plan! Es que estaba entrando en el tuit de Aston Martin, bueno, para ver las fotos, para ponerlas ahora aquí en... en pantalla Y me encuentro... esto es la respuesta, digo, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Esto es una estafa Nada, esto debe ser alguien que ha cogido... no sé Que habrá cogido cachondeo con el plan y no se enteraron de una mierda y han dicho ¿Cómo? Yo también quiero Pero no, solo hay uno Siento comunicarle... Ernst, que solo hay un único y verdadero plan Pero bueno, vamos a obviar esto, ¿vale? Y vamos a centrarnos en lo importante Bueno, lo importante era eso Cuidado, cuidado Y antes, por favor, no pierdo las maneras Vamos a saludar al chat, por Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pedro, Loso, Rubén, Critsito, Ferri, Dani, Gabriel, Josema Ger, muy buenas Power, Rubén, muy buenas a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Os ha gustado Aston Martin? Que no os he preguntado ni nada He entrado aquí diciendo gilipolleces y ni os he preguntado Que os he preguntado Sí, sí, no, no Es un insulto, ¿eh? Lo de Der Plan O sea, lamentable Me se ha firmado a un pastor maldado ¿Qué tal, Jorge? ¿Están videos muy buenas? Todo bien Bueno, vamos a ver Por cierto, se me ha ido la pinza, ¿vale? Mañana hay vídeo No adivinéis de qué hay vídeo mañana Intenten adivinarlo Es un juego de Codemasters Solo digo eso Os doy otra pista para que no sea tan complicado Es una puta mierda Ya lo podéis adivinar Ya está, ya os he dado todas las pistas que necesitáis Pero es que tenía ganas de jugarlo O sea, no os pasa que De repente dices No sé Me entran ganas de jugar una mierda ¿No? Pues me ha pasado Me ha pasado Y digo Yo necesito grabar un vídeo de esto Porque tengo ganas de jugarlo Y está grabado Y mañana en el canal lo tenéis No, por Dios F121 No, por Dios No, Grid tampoco Es de la saga F1 Es de la saga F1 Es de la saga F1 Yo no Si fuera Grid Hubiera dicho Grid No, no, tengáis ninguna duda F121 podía serlo Pero no O sea, podía estar haciendo un chiste Con el F121 No Y no, no es eso F1 2009 Tampoco A ver Yo he sido bastante claro Con la definición ¿Vale? Gracias Josema Gracias Bien Bien F1 2014 Amigos Tremenda basura Pero es que me han entrado Ganas de jugarlo ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Me despierto un día Y digo Quiero jugar F1 14 ¿Tiene fiebre? ¿Has pillado COVID? No lo sé No lo sé No es normal Está claro que es una cosa que Hay que estudiarla Pero es que me han entrado ganas Y digo Voy a jugarlo Y ya tenéis el vídeo Bueno, no lo tenéis Está grabado Está casi terminado de editar Y mañana lo tenéis Nada Es un poco así Es una carrera larga O sea, no es una broma No os estoy vacilando Es una carrera larga O sea, es una carrera 50% de duración Porque es que tenía ganas de jugarlo Que no es en plan Hostia Voy a hacer el chiste Voy a reírme un poquito Voy a hacer una carrera No, 5 vueltas No, no, no 50% 39 vueltas Bueno, 39 eran 30 vueltas en Bahrein Amigos Ahí está Bueno Sí, ¿cómo se me ocurre? No lo sé, no sé Yo creo que esto necesita De la atención de un médico Y lo digo total Lo digo totalmente en serio O sea, no es normal Creo que no he vuelto a jugar a F1-14 Desde que lo jugué en su momento O sea, de verdad, ¿eh? He probado F1-11 F1-12 F1-13 Después Yo qué sé Pues por jugarlo, ¿no? Pero el 14 Pero quién iba a estar tan loco Quién iba a estar tan borracho De meterse a ese juego Yo, efectivamente Yo estoy borracho Sí Ahí está Ahí está la La razón, ¿no? Bueno, venga Fuera coña Vamos a hablar un poquito del coche Porque me encanta este coche, tío Mírenlo Mírenlo A ver Lo único que no me gusta Debo decir A ver Las líneas De este color amarillento Clarito Verde O verde muy clarito Así fosforito Me gustan las líneas, tío Pero El Aston Martin En fosforito Uff Uff Qué petardazo me ha pegado Eso no me gusta Lo único que no me gusta Diría yo Eso es de la Liberty Pero bueno Detalles que me encantan De lo que es el coche Vale Porque no es el puto No es la puta maqueta Fijaos ¿No os parece súper interesante Que la entrada de aire Sea un puto cuadrado, tío? Me encanta, ¿eh? Me encanta O sea Es un puto cuadrado Y después tiene Estas branquias Tan raras, tío Yo no os recuerdo Haber visto unas branquias Tan pronunciadas Por todo el montón O sea Que por supuesto Tampoco la tenía en la maqueta ¿Vale? Aquí en el lateral Se aprecia Desde arriba a lo mejor Bueno, fijaos ahí, tío Y es como muy No sé Me mola mucho, tío Me encanta este puto coche Y el alerón trasero también Por cierto No se aprecia muy bien En ninguna foto El trasero, creo, ¿eh? Me mola muchísimo El alerón trasero Además, si os fijáis Tiene La parte que se abre Creo que he leído Que es la parte superior Del alerón, ¿vale? Tiene como dos Planos diferentes Y el que se abre Para el DRS Es el de arriba Que además Es mucho más chico, tíos O sea Lo estáis viendo, ¿no? Es que se aprecia Solo en la primera En esta no se ve una puta mierda Aquí se ve muy bien Es mucho más fino La parte superior Que es la que se abre Está bien Porque justamente La verdad, creo que con Fons El otro día Que claro Que si estos coches Se pueden seguir muy de cerca Tal, quizás el DRS Iba a perder un O sea, el DRS iba a ser un cheto, ¿no? Pero si reduces tanto La superficie del alerón Que se abre Bueno, pues el DRS A lo mejor Seguirá siendo una ventaja Pero menos, ¿no? Que si tienes un puto alerón Así que se abre Entonces, está bien pensado No sé si está por reglamento aplicado Supongo que sí, ¿no? No lo sé Supongo que sí Parecen ventiladores de PC No sé, tío A mí me ha encantado esa Pero esto es lo que yo quería ver, tío A mí me dices Hay un puto cambio de reglamento Y yo digo Joder, pues quiero ver Como cada equipo Se inventa las cosicas No como el puto Red Bull Que entiendo Entiendo El fondo de la cuestión Que no queremos enseñar Porque no sé qué Y aparece Aston Martin Con los dos huevos en la mesa Se acabó Se acabó de mierdas Es que, tío Que yo entiendo en el fondo Lo que pasa, ¿eh? Los equipos grandes No quieren enseñar sus cartas Muy bien Aquí está Aston Martin Menos mal Alguien que todavía Tiene dignidad Es que por eso Porque me gusta, tío Ahora cada equipo Tiene sus cosas Y seguramente No tiene nada que ver esto Con lo que ha hecho Yo que sé Alfa Bueno, Alfa Tauri Voy a decir Alfa Romeo Yo que sé Un equipo de media tabla Alpine Que Alpine Que Alpine Que Alpine No va a ser Media tabla Alpine Va a ser De tabla De media tabla No De zona alta Tampoco Va a ser De la zona De la tabla Más ilegal Del planeta Porque va a campeonar No, fuera coña Que sí Que vamos a ver Cosas diferentes En cada coche Y eso me mola Entonces, no sé Ver estas cosas Me gusta mucho, tío Me flipa Lo de la entrada Aire cuadrada, tío Eso creo que no lo haya visto Y además tiene como Es que además La visión aérea ¿Dónde está? Aquí está El morro es más corto También que el de la maqueta Es bastante más corto Diría No, porque el de la maqueta Creo que hasta sobrepasaba Lo que es el alerón Tiene como Esto creo que lo ha comentado El delantero Es que en esta foto Aquí, aquí se aprecia Un poco mejor, ¿no? Los planos del alerón Tiene como hay dos El tercero parece Que está un poquito más Me vendría bien otra foto Pero bueno Da igual Está bien Mola mucho, tío Me encanta, tío Estos coches son preciosos Y esa zona trasera, tíos Los tapacubos Que los tapacubos Os digo una cosa Os digo una cosa Los tapacubos al final A mí de momento En pista lo veremos Pero Tampoco A ver Que mejor que no estén Sí, pero tampoco está tan mal Tampoco está tan mal Que alguien ha leído esto Y cuando ha automatizado un coche Ni medio parecido lo rescate No, a ver Que yo no digo Vamos a ver No confundamos No confundamos conceptos Yo no estoy diciendo Que esto vaya a ser Lo que Aston Martin saque en Bahrain No te estoy diciendo esto Si es lo que decía yo ayer O antes de ayer No me acuerdo Lo que digo es Tú me sacas un coche base Que no sea la maqueta Aunque después le vas a implementar cambios Todo el mundo entiende Que nadie va a sacar El 100% de sus cartas En el primer La primera presentación Coño, está claro Nadie es tan tonto Pero de ahí A sacar una puta maqueta Pues me cago en tu puta vida Sinceramente Yo no estoy diciendo Que este va a ser El coche definitivo de Aston Martin Pero que esta es la base Aston Martin Es evidente Que después traerán cambios En no sé qué Sí, en el aeronave trasero Hemos metido no sé qué La parte de los pontones No sé cuál Que sí, que está claro Que no va a ser el definitivo Pero tío Yo agradezco Que al menos Nos enseñen un coche Que va a ser mínimo La base de Aston Martin ¿Vale? Lo otro Lo de ayer Es un puto paripé Lo de ayer es A mí hasta me cabrea O sea Y ya me da igual El tema de No, no Pero es que tienen que ocultar Las cartas Muy bien Oculta tus putas cartas De mierda Pero no me saques una maqueta No me saques Puto chapuza Que es lo que va a hacer Mercedes también Cuidado Que el coche que sacó Mercedes Hace tiempo En una fotito así Que era como oscuro No sabía una mierda Parece ser que era La puta maqueta también O sea Que los grandes Van a hacerlo esos Todos Pero es que me da Mucha rabia el tío Igual O sea Haas por ejemplo Haas también sacó Una base de coche Que era muy básica ¿Vale? Pero no era la maqueta Como tal No es la maqueta No es la maqueta Es el Aston Martin De 2022 Hace cuatro meses ¿Cómo hace cuatro meses? O sea Esta es la base Del coche de 2022 O sea Ni más ni menos A mí me encanta O sea Ya no Solo el modelo Por supuesto Que ya hemos dicho Los detalles Que me han gustado más Pero también Bueno La estética Por supuesto La livery Me parece que Sin el rosa Del puto sponsor Este va bastante mejor Igual eso Lo único que quizás Me hubiese cambiado De la livery Era el logo De Aston Martin Ahí Yo quizás Lo hubiera puesto blanco Es que no sé Ese fosforito Me chirría No sé Me parece Que quedan bonitos Los contrastes De los patrocinadores En blanco Pero bueno Eso es lo de menos Me encanta Y esa pequeña Aletita que tiene Ahí Cómo se Cómo se cierra Al final Es que es súper Súper elegante No sé Y la tela Sponsors Que tiene Bueno Aramco Aramco Un poquito más Y parece que lo he puesto Yo ahí Con el Photoshop A tamaño 1500 No se parecen tanto Se ve la diferencia De los años pasados Dios Este coche No se parece Puto nada Al año pasado Por favor O sea Por favor O sea ¿Tú has visto ese alerón trasero? El alerón delantero Inclusive Inclusive No llegué Nunca he llegado a mirar Detenidamente la zona Bueno Y es que lo de las franquias Insisto Yo no recuerdo haberlo visto Recientemente En casi ningún coche O sea Unas franquias Tan putamente pronunciadas Y esa entrada de aire La entrada de aire cuadrada Tampoco Tampoco me suena Haberlo visto mucho No lo sé La bandera de Gran Bretaña Que no falte Delante Aramco También está Delante Aramco Está hasta en la sopa Alerón delantero Está ahí en el lateral Crypto Bueno Bueno Es que esta gente Tienen ahí Esta gente Tienen ahí Vamos Tienen que Tienen Bueno Stroll Tiene pasta Pero es que Encima Los sponsors Le están trayendo Más pasta Todavía O sea Tremendo espectáculo Y las ruedas Que claro Parecen O sea Son más anchas Pero No sé por qué A mí no me lo parece No lo sé por qué Siempre que veo un coche Lo pienso Digo Tío En qué momento Hay una foto de Faria Que muestra El alerón delantero Está a medio metro Por encima del suelo El alerón delantero Medio metro Bueno Visto desde aquí Parecería imposible Medio metro igual A ver Medio metro A lo mejor Va Hulk Y levanta el coche A lo mejor sí Pero Visto desde aquí Es imposible El coche que creamos Quiere en cada curva Exacto Exacto Bueno Pues nada Esto es el Aston Martin Vale No hay más La presentación Yo no la he visto Porque era a las 3 Y estaba ocupado La verdad He visto ya Cuando han sacado Las fotos y tal Pero bueno Lo más importante Está aquí Son las fotos y tal Así que Esto es el Aston Martin No hay mucho más Lo dicho Me encanta Me hace gracia Esto está Le han puesto a Aramco Con incluso Los colores de Aramco O sea Porque yo que sé En el lateral Está puesto el logo Simplemente Pero aquí atrás Está puesto con Con el Photoshop Ahí a saco Con los colores de Aramco En fin Esto es el Aston Martin Esto fue todo Y de verdad Agradezco a Aston Martin Por sacar un coche Que no sea una puta maqueta De mierda Tío Porque está Está muy guay Eso de ver Como cada equipo Innova de una manera Diferente Más o menos Cada uno Al final Es lo que Lo que decíamos ayer Cambio de reglamento Significa que Al principio Todo el mundo Lo interpreta De una manera De una manera Diferente Entonces se ven Cosicas muy Y ya después Empiezan a copiarse Entre ellos Hostia Pues este Tiene esto que mola Que está muy bien Y ya se empiezan A aparecer más todos Eso es así Siempre Pero bueno Está bien Está bien Mañana es McLaren Creo recordar ¿No? Mañana presenta McLaren A las 8 de la tarde 19.00 GMT Que eso en nuestro idioma Es 20 Z ¿No? No estoy seguro Julco 13 de nosotros Que luego Tengo que irse a morir Cómo queda El papaya En estos coches A ver Yo creo que quedará bien El Red Bull Quedaba O sea La delivery de Red Bull Está muy O sea No sé Está como hecha Para este tipo de coches Está muy bien Y este también Esto es increíble Tío Está muy bonito Yo ya lo comentaba El martes O sea Con Fons En bólidos O sea Estos modelos Que él decía Que no le gustaban tanto A mí me encantan Tío Estos putos modelos De De Fórmula 1 En fin Amigos Pues nada Esto es Aston Martin Mañana McLaren Y ahora Motorsport Manager Para seguir Recordando viejos tiempos Con Fernando Aluso Ferrari Y Felipe Massa Cómo no Espero no saben Ah bueno Eso es verdad Eso no lo he comentado A ver cómo A ver cómo luce después En pista Vale Que esta es otra Esta es otra historia El año pasado Cuando se presentó El Aston Martin También O sea También parecía Ultra bonito Y después en pista Hostia Qué cosa más plof Esa es la realidad Después en pista Se veía Se confundía con el Mercedes No se apreciaba bien Ese brillo Tan bonito Que se ve aquí Entonces Veremos a ver Cómo luce en pista Porque es verdad Que si pensamos El año pasado Era muy parecido El tema del brillo Pero bueno Eso ya Habrá que esperar A Barcelona No A Barcelona A Barcelona A Baren Porque Barcelona No son de esto Es una cosa inferior Inferior Porque lo dicen Los billetes Amigos En fin Bueno venga Vámonos al Motorsport Manager Y vamos a darle cañita A esta No sé Ni qué carrera Nos tocaba Bueno venga Cerramos esto Vamos a pasar A A la escena De 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 Motorsport Manager Donde la tengo Esta es la del F1 Si esta es la del F121 ¿Por qué no le cambio el nombre? Tío Que soy tontísimo Muchas gracias Sergio Por la suscripción Con Prime 11 meses Grande Vale Aquí está Nice Ahora Ahí está Perfecto Ahí tenemos el juego La suscripción salta Cuando quiere Ya sabéis que Twitch Funciona así de bien El otro día Estaba jugando con Fonsal Mario Kart Ah no pues mira Ha saltado Ha saltado Esta vez ha saltado No pero es verdad Que a veces Hay gente que se suscribe Y como que salta A los 5 minutos En este caso no En este caso Ha saltado A los No sé Habrán sido 30 segundos En la Anomanager Exacto Exacto No te pongas la gorra No la gorra está ahí detrás Está Custodiada Vale No os preocupéis Estamos a salvo No va a pasar nada Si acaso Si ganamos La saco Eso sí Eso siempre Bueno Pues nada gente Vale Aquí está Felipe Pasa Séptimo Amigos Séptima posición Para Felipe Ok Pues vamos a correr ¿Qué nos toca hoy? Nos toca Guildford El falso Silverstone Vale Vamos a empezar Recordando Si tenemos algún problema Con la gente de Vox Porque esto Es importante en la carrera Este señor Está un poco Estos dos están bastante Cansaicos Igual Neumáticos Igual hay que meter A uno que esté más fresco Yo que sé Por ejemplo Este señor está fresco Para adentro Neumáticos Vale Otro de neumáticos Que esté fresco O si no contratamos Contratamos a alguien Ya está Buah 0-5 es mucho Me fallo Es demasiado Tío Eh Pulwef Muchas gracias también Por la suscripción Con Brime Dos meses Vine por el Bólidos Me quedé por el Bólidos Ahí está Pulwef Muchas gracias Qué grande Bólidos El martes Aunque estamos Estamos en los malos momentos De Bólidos Ya sabes que Es difícil Esta época del año Para el Bólidos Es durísima Pero bueno Lo estamos sacando adelante Lo estamos sacando La verdad es que Tiene mérito la gente Que ve el Bólidos De diciembre A febrero O sea Hay que Hay que tener muchas ganas De verlo Para tragárselo Hay que decirlo Qué grande Tío A ver No sé si Es que no Este no puedo meterlo 16 Mira A la mierda A la mierda El resto Se va a quedar Se va a quedar Es que tío Este también Estás cansado Que están todos cansados Tío Necesitamos a más gente Este No, este es gato delantero No me vale No me vale Necesito más peña De neumáticos Sin duda Para adentro Está bien Venga Con esto vamos Para adelante Sí Con esto vamos Para adelante Entrevista Victoria trabajada Pieza prohibida Ah sí es verdad Nos sancionaron a masa Cuidado Se me había olvidado La sanción de masa Cayó Vamos Lo siento No tengo ganas de responder No sé Me has pillado En un plan De no responder preguntas Lo siento Señor Pieza prohibida Pobre Felipe Pobre Felipe Amigos Menos mal Que se la puse a Felipe Es que además lo dije Digo Si la pongo a Felipe Vaya a ser Que sea ilegal Se ha reparado el coche Primera vez que veo En este directo Que soy más usuario De YouTube Que de Twitch Pues nada Bienvenido Mencio Espero que te mole Es un contenido diferente El que hago generalmente En YouTube O sea En YouTube Hacemos O sea Aquí en Twitch Hacemos una vez semanal F1 Pero esto es un poquito más Patio de recreo Para mí ¿No? Twitch es en plan Hago un poquito lo que quiero Que en YouTube también Pero estamos centrados En F1 Como es evidente Vale Quizás habría que meterle Un poquito de De caña aquí ¿No? A esta gentuza Sí Y le vamos a meter aquí Coño 27-13 Podría ser buena ¿No? Podría ser buena Viste Muchas gracias Por la solución Compra en el tren Del hype Amigos Habéis activado el tren De high Muchas gracias A Pintech Por cierto A los que os habéis suscrito Tenéis todos acceso al canal De Discord Ya sabéis Adiós a los anuncios Y bienvenidos vídeos En anticipado Muchas gracias Se agradece mucho el apoyo Nueva votación Hay votación Cuidado Actualización del objetivo Estamos segundos Y quieren que seamos primero No pasa nada No te preocupes Yo me encargo Con Felipe es difícil Votación Votación Eh Pueden correr carreras En Bólidos El Bólidos Es un podcast Y cuando Fons y yo queremos Hacer algo así Pues lo hacemos Y ya está Pero lo hacemos Fuera de Bólidos Claro ¿Esto qué es? Por cierto Puntúan todos los pilotos ¿A dónde vas? No, no Pero a ver Yo estoy en contra Esto está en contra Hasta mi primo Tío ¿Pero cómo esto qué es? Nada, nada, nada Yo voto en contra Esto es una puta mierda No, no, no ¿Qué coña, tío? Vas a puntuar Hombre ¿Esto qué es? Esto es una super elitista Pero lo siento mucho Soy Ferrari ¿Qué quieres que vote? ¿Me estás pidiendo? ¿En serio Que vote esto? Votamos en contra Todos los putos mafiosos Es que este Jan Horner ¿Pero qué hace votando En contra? ¿Martin Whitmars Está a favor de esto? Bueno, me lo empaco Todos Jan Todd Hijo puta Jan Todd Eres un puto cerdo Nos acaba de vender Jan Todd Acaba de destapar Sus putas cartas El Jan Todd, tío ¿Qué forma? No me lo puto creo, eh Me cago en tu vida De todo, tío ¡Qué asco! ¿Pero cómo vota Martin Whitmars A favor de esto? En serio O sea, ahora puntúa Todo, Dios Bueno, a ver Se llevarán una Esto no sé ¿Cómo van a puntuar todos? Bueno, a ver Se hace a partir De la siguiente temporada Nos suda los cojones Porque la siguiente Nosotros no la jugamos Nos da igual Porque nosotros En esta temporada Vamos a hacer una Y ya está No vamos a hacer más Han terminado De construir algo Cuidado, eh Puntos para todos Esto es ridículo, eh No, pero no han terminado Mentirosos Mentirosos Deceleración Ahí me hacen gracia Los asuntos de los correos Que meten mis pilotos Deceleración ¿Sabes? Como concepto de vida Bueno, Felipe está Felipe está contento Eso siempre está bien Ahora sí han terminado La suspensión A ver ¿Cómo de ilegal Es esta pieza? Pero a mí me ha hecho gracia Más todavía Que Frank Tost Haya votado En contra Eso me ha hecho Todavía más gracia Vaya pieza Tremende bicharraco De suspensión, amigos Esto Aún no podemos ponerla Porque, bueno 40% Ni de coña Ojo, eh Buah Vamos a mejorar eso A ver, esto Buah, buah, buah Cuidado esa pieza Es muy tocha, eh Vamos a quitar ¿Cuál podemos quitar, tío? Una desfiabilidad Que tenga mucha 90 euros Esta fuera Ahí estamos Y de rendimiento Puede esperar Voy a meterle aquí 30 Buah, chaval Vaya pieza ilegal Bueno, no es ilegal Es simplemente tocha Ahora hay que construir otra Hay que construir otra cosa Esa es una suspensión Legendaria Conocimiento disponible Legendario Somos los putos amos Cuarto Segundo Tercero Quinto Alerón trasero Es lo siguiente Curvas rápidas Uf, ese nivel De riesgo Me toca los huevos Bueno, que lo ven por culo Es un poquito ilegal Quizás Ah, pero Ahora le quito aquí El menos uno Uy, qué bueno eso Hostia, de puta madre Y espérate Si le hago así No, esa tiene zona roja Paso Uf, esto va a ser también tocho Se vienen piezas tochas A Ferrari Podría meter esas cosas En el F122 A ver, José Tendrían que meter un modo Que yo estoy de acuerdo En esto contigo En el cual Fuera un modo En plan El modo mi equipo Pues tendrían que hacer Una extensión o algo Que fuera Como director de equipo Que yo lo he dicho muchas veces Yo Lo que pasa que Nadie está preparado Para hablar de eso Pero Cumpleaños de Fernando Vamos a hacer un puto fiestón Porque es el CEO del plan Se lo merece Ahí estamos Para adelante Eh, a ver Me gustaría La verdad Pero Pero no estamos preparados Nadie está preparado Para hablar de eso Porque es como que No, yo quiero conducir el coche Muy bien, condúcelo En el modo trayectoria Que está para eso Pero lo de un jefe de equipo Que Que se monta en su propio coche Es que no tiene puto sentido En el 2022 Yo eso lo he dicho Mil millones de veces Mil millones de veces Lo he dicho Todo por y para el nano Esto que es Carrera de GP2 Nos importa una mierda Siguiente Viaje a Guildford Se viene amigos Se vienen cositas Lo que se dice No sé quién es el favorito En Guildford La verdad Le metemos aquí A Marlboro A ver ¿Podemos montar alguna pieza De estas tochas? No, ¿verdad? Todavía ni de coña Están muy verdes Bueno, está No, ese es el paso Paso, paso, paso Mejor esperar Y asegurarse Esta tampoco Esta está prohibida Vale, vale Está bien Esta la podríamos montar Pero paso Es que no me la quiero jugar No me la quiero jugar De hecho Estamos trabajando En esa ¿No? Alerón delantero Estamos trabajando En esa Sí Estas las podemos quitar Eh No sé Bueno, sí Podemos ponerla Vale Vamos allá Guildford, amigos No hay lluvia Esto es muy falso Gran Bretaña y no hay lluvia Pero bueno ¿Pero esto qué es? Nos están vacilando ¿Os acordáis de esta? Buah, tío, qué chula, eh A ver, qué chula No sé si me gustaba en su momento Pero lo he visto ahora Me ha entrado por los ojos La delivery especial de Qué bueno Hostia, pero Ha sido casualidad Que han puesto la foto Eso es una casualidad O está programado Está bien Porque fue la La delivery que usaron En Gran Bretaña Justamente Red Bull No sé si lo han hecho a propósito Buenas autofórmulas ¿Qué tal? La canción La canción Para poner la prohibición Tienes que desbloquear un logro Llamado Briatore Ilegalidad máxima, eh Madre mía Vamos allá Con nuestros coches Con nuestros pilotos Más legales que hay, tío Anda que no son grandes El bueno de Felipe Y el bueno de Fernando Vamos a darle caña Vale, sí Bueno, ponemos la prohibición En Quali, ¿vale? En los libres tampoco Mira, lo que voy a hacer Es sacarlo a toda hostia Le voy a decir Tú hacer tanda larga Como siempre Y Felipe La tanda corta Esto ya lo tenemos Muy practicado todos Ahí está Le metemos el blando Hasta luego Y se me ha vuelto a olvidar Traer Un blando más pa' masa Tío, es que estoy empanado Venga, por 12 Me quedan pretaña de acendado ¿Cómo se pone a un automático? A ver Yo creo que esto lo puse Vale, aquí no está, ¿verdad? Aquí está Está en el menú pausa Seguramente Creo que estaba en el... Sí Yo creía que era aquí Pero no, aquí no es Efectivamente Creo que está en las opciones En preferencias O por ahí Lo encontrarás seguro Porque es verdad que Yo no sé por qué pensaba Que lo había hecho aquí Pero no Bueno, Felipe ya se está quejando Del coche Cómo no Buenas Pro, ¿qué tal? Agustín, muy buenas En si esto Fernando ha perdido la victoria Con Weber en las últimas puertas Que le hubiera... Ya, es cierto A ver si nos ponemos a mirar Sí, 2012 Fernando se dejó En ciertas carreras Siempre por detallitos de Hostia Si aquí tal Si allí tal Es cierto, es cierto En Gran Bretaña también tenía Tenía opciones Pero bueno Le acabó ganando Weber Felipe dice que su setup Es una bazofia Nos acaba de decir, ¿no? No pasa nada Felipe No pasa nada Ha dicho además Ha dicho Marchas cortas Ha dicho Ojo, ¿eh? Igual aquí me he colado un poco No lo encontré preferencias Preferencias tiene Como Pequeños menús Dentro de ese propio menú Mira en todos Porque es muy grande El menú ese Parece enano Y no lo es Creo, ¿eh? Vamos, de hecho Espérate un momento No sé si estaba por aquí Bueno, aquí está Claro, aquí es configuración De juego Tiene que estar por ahí ¿Ves? Tiene que estar por ahí Aquí no me acuerdo Yo dónde estaba ahora mismo Pero abajo tienes Como varios menús Que es bastante grande El puto menú ese Más de lo que parece Ha dicho cortas Sí, sí Lo ha dicho Vale Bueno, el equilibrio Sí que lo hemos acertado Es lo único Es lo único que ha dicho Marcha corta Le hemos puesto más Más larga Y parece que está bien Lo que pasa que No es excelente Y queremos la excelencia Aquí siempre Voy a ponerle esto aquí Y además Estoy viendo que tampoco hemos Bueno, espérate Vamos a por esto aquí Primero Tal vez Que no quiero que se me desplace Mucho esto tampoco Igual no No vale eso El de Fernando Fernando no es tampoco muy allá Bueno, jugo ¿Qué tal? Esto es un desastre De setup Lo peor es que de Fernando No he escuchado nada De lo que ha dicho Ese es el problema Porque de Felipe Había leído algo A voleo Hasta luego Felipe abandona la calle Con super blandos La aerodinámica Va mucho mejor Pues vuelve Joder, Fernando No hay manera Oh, excelente Felipe En el equilibrio De la velocidad Oye, un genial palón Solo está mal Buenas, Jaime ¿Qué tal? A ver si le metemos aquí Porque esto Que Bueno Hemos sacado un genial A ver Algo es algo No todo es malo No todo es malo Ok, me hago una idea Vale 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 He sacado a Fernando Exacto Bueno El setup de Felipe Bastante bueno Setup de Felipe Con un excelente Y un genial Vale Vale Ok, Felipe Ok No temas Pero es que aquí he estado Ya antes Ah, no, no Ahí no he estado antes Va fuera Va fuera lo malo Bueno, Jorge ¿Qué tal? Copia el mismo setup De más a Fernando Pues no sé No sé si A ver No lo he probado nunca Pero Depende del piloto Creo Cada piloto Tiene que estar adaptado A su setup Porque entiendo Que tienen distintas En plan Adaptaciones Y mierdas De estas O sea Lo que vale para uno No vale igual para el otro Nivel 3 Bien Fernando dice Oh Amigos Bueno, bueno, bueno Amigos ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué nos falta? Nos falta nivel 3 de Superlandos Y de clasificación Felipe, sal Sal a rodar simplemente Sal a pasarlo bien A pasarlo bien Y ya está Buah Y es que está muy cheto Este relaje ahora, eh Vamos a ver Y si lo hacemos así ¿Qué pasa? No, este no me vale Claro, porque a ver Espérate Normal Vale Vale Sí Pues estamos bailando un poquito En la fila del No sé No sé si va a salir bien Pero bueno Hay que intentarlo Impactante el estado de Massa Y aún así es una castaña en carrera Va, veremos, eh Veremos Espérate Massa Es según como le va el día, eh Bueno, Massa está ultra Ya, este ya está terminado Va como la seda Bueno, más El cheto Massa, eh A ver A ver los resultados de libre Vamos a ver cómo estamos En tema de tiempos Uh, está tieso de Massa A ver Está Alonso una décima, eh Con el duro Con el duro Vale Vamos a poner la proyección Ahora sí Para clasificaciones Primero Vamos a poner Estoy pensando A ver Alonso Top 3 Y Massa Ojo, eh Top 7 Cuidado, cuidado, cuidado Se tienen que dar las dos, eh Se tienen que dar las dos Cuidado ¿Confían ustedes en Felipe? No confían Es el momento De decirlo Esto es para Quali, eh Insisto Para Quali Tenía que haberlo puesto En el título No sé Bueno, pero sea por hecho No, estamos en Quali Estamos en Vale ¿Confían ustedes en Felipe? Bueno, pues Suele ser la El factor determinante Suele ser Felipe Esa es la realidad Aquí parece que no llueve, ¿no? ¿La versión de PC El Moto X por Manager Es igual a la versión de Android? No, en PC es más Es más completa Pero la del móvil Está muy bien también, eh Este es Fernando Y Felipe Ahí está No, esta no Ahí estamos Vale Vamos a meter El genial Que teníamos ya antes Que es este No es a la izquierda Vale Con suerte Eso es un puto excelente Con suerte No, no, no Eso no va a ser un excelente Pero bueno Recuperamos el El genial Por lo menos Vale Es un buen setup También el de Fernando Tras sin Felipe Vale Pues vamos a continuar Vamos allá Disputar la clasificación No va a llover En toda la quali No entiendo A ver Vamos a sacar Vamos a sacar A Felipe Un poquito más tarde A Felipe lo voy a sacar más tarde Porque tiene un neumático menos De hecho voy a esperar Que rueden ellos primero Sí Mejor Tenemos tiempo Tenemos tiempo No pasa nada No se preocupen Tampoco quiero mucho tráfico Voy a esperar a que se guarden En el puto garaje Venga Sale Fernando Sale Fernando Que sirve de referencia Para Felipe Amigos Que grande Fernando Sirviendo de referencia Allá van Estaría genial A cagar a un equipo Con Esteban Y Felipe El piloto titular Esteban no corre En serio Tío Tiene que estar Ferri Tiene que estar Búscalo Porque A ver Yo es que ahora mismo No me acuerdo Si no te lo diría Ah mira Está aquí coño Automático Joder Está aquí A mí me sonaba Que estaba ahí Me sonaba Que estaba ahí Lo que pasa es que antes No ha salido No sé por qué Ah porque no era No era la clasificación Claro Ahí está Pone automático Le da así Lo que pasa es que Creo que hay una manera De que te lo haga Siempre No me acuerdo Si hay que ponerlo Siempre Yo no tengo Predeterminado Sí No sé si Eso era en el menú No me acuerdo Estar en vuelta ¿No? Ah vale Vale Sí Vale Fernando viene A 82 milésimas De Hamilton Y Massa viene A 3 de Fernando Por lo tanto Massa estaría Mismo por aquí ¿No? Sí Qué dificultad Juega Pues si te soy sincero Ni lo sé Bombi No tengo ni idea Eso no lo he tocado nunca No lo he tocado en mi vida Pero en la que juego me gusta Porque está bien Creo que Está bien Bien equilibrada Bien balanceada No sé hasta qué punto En este juego La dificultad puede afectar Porque tú Tú no manejas O sea El piloto corre solo ¿No? No sé Vale Pues yo creo que con eso Pasamos el corte ¿No? Yo creo que con eso Pasamos el corte fácil Intuyo Vamos Está muy balanceada En el 5-6 Pero luego es una locura Si lo pones al nuevo el 10 Ya pero es que mi objetivo Como siempre os digo No es Frustrarme jugando un juego Yo quiero que Que la dificultad Sea acorde Vale Así está de puta madre Fernando Alonso Y Felipe Pasa Tercero y séptimo O sea Lo digo siempre No pongáis una dificultad Por decir Yo juego en esta Coño Jugad en la que El juego Os está gritando Que tenéis que jugar Esto lo digo siempre En este juego me parece En este juego me parece absurdo Casi Porque es lo que te digo No manejas Aquí tú no manejas Entonces lo único que puede hacer Lo otro es chetar a la IA Pero Sin que tú puedas hacer nada Realmente Porque tú no manejas Tú solo decides estrategias Y ya está En un F1 Tiene mucho más sentido Lo que estoy diciendo Aquí No lo saco Porque creo que no hace falta Toda la razón Es que me altero con eso Porque me da rabia Porque leo comentarios A veces en plan De YouTube En plan Oye ¿Has pensado subir La dificultad a 110? Y vamos a ver ¿Tú estás viendo Que Hamilton me está partiendo El culo? A ver No me está partiendo El culo Pero está bastante igualado Creo que está bien Hamilton me está ganando Este año ¿Vale? O sea En general De hecho está adelante En el mundial ¿No? Está ya bien esto ¿No? Ha terminado Sí Vale Este circuito es Guildford Lo que viene a ser Gran Bretaña Versión Hacendado ¿Vale? Estoy bueno contigo Yo juego la 6 Ah vale vale Pues nada No pasa nada No te preocupes Yo juego En la que esté puesta Por defecto No sé cuál es Pero me parece Que está bien Así que Por eso no me molesta En tocarla Vaya Si viera que es Muy fácil O muy difícil Hubiera buscado Algo para cambiarla Pero como me parece Que está bien Bueno Pues A ver Más a noveno Pero oye Yo creo que puede Pasar el corte ¿No? El de la Q3 Digo vaya Depende de como De como le pille el día A Felipe Esto ya Ya lo sabemos Lo has encontrado Por fin Ditesberry Estaba en el menú Al final ¿O no? ¿Cuántos circuitos Te quedan? Creo que nos quedan Como la mitad Todavía ¿No? Vale Aquí tampoco Lueve Pero está Como mojado ¿No? Ah no Esto No sé Esto es Q2 ¿Eh? Vale Este neumático Es el que vamos a usar ¿A qué esperamos? Estamos esperando A que la gente Caliente la pista Amigo Masa 9,9 De forma Ojo ¿Eh? Buen momento Va a confiar en Felipe Lo digo así ¿Eh? Con el setup De Cheto Buen momento Va a confiar en Felipe Hombre Yo creo que a Fernando Con un intento También le vale ¿Qué digo yo? Vaya No sé A ver Empieza vuelta Bueno 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 Perfecto 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 Masa está en modo Cheto Oye Masa está en modo Cheto Gran prezaña del chino Está en el menú Vale, vale Quedan 11 circuitos Este es el número Pues por ahí Exacto Ahí andamos Va a empezar la vuelta Bueno, ya lo ha empezado Masa y Fernando También Primer sector Bueno, bueno Masa 61 milésimas Del mejor tiempo De Little No está mal Coméntaselo Ferry Autofórmula Que tampoco lo sabe Yo es que no me acuerdo La verdad Buen segundo sector Masa hasta ahora mismo Para estar A ver Es que Con las piezas Que le hemos puesto Cuidado con el coche A ver Todavía no hemos puesto La más tocha Sexto Fernando tercero Bueno Bueno Parece que estamos ahí Masa está Buah Tres décimas De Checo Pérez A Fernando Ya no lo saco más Y a Masa Tampoco A ver Tres décimas Cuidado con la bromita Estos escudos Recordemos Pero bueno Para quedar séptimo Primero hay que pasar A Q3 Así que si Masa Tiene que estar ahí fuerte 9,6 de forma También te digo que Está Pérez Marcando tiempo ya Y directo también Espérate Espérate Felipe Espérate Estoy esperando Para ver si Pérez No nos ha mejorado A Masa Directo tampoco Boxes Maldonado Box Uf Tengo un poco de miedo Lo puedo sacar Con neumático Usado Eso sí lo puedo hacer Este neumático Que ya no lo voy a usar más Porque este es el que vamos a Por si las moscas Vamos no Creo que haga falta Pero Porque ahora Supongo que saldrán Toda esta gente O no O no sale A lo mejor No sale A nada Box Masa Box Ese neumático Ya no lo vamos a usar más Igualmente Weber Record del sector 2 Ok Weber A nadie le importa Marc ¿Por qué tan baja La forma de Fernando? Por Por la fiesta Que listo Quizá A ver Esto no es bajo No os equivoquéis Que tenga aquí 9 con 4 Felipe Eso no significa Que sea Bajo 7 con 7 No os equivoquéis 7 con 7 es buena forma 9 con 6 Desde locos No cabe el nombre De Michael 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 Subaker Mercedes F1 Team Delicioso Bueno pues Q3 Oye está bien Han pasado los dos Bueno Fernando ya lo esperábamos Pero Masa Ahora tiene que ser Séptimo Masa No defraudes a la gente No defraudes a la gente Esperamos un poco Ok Bueno no Tenemos dos intentos Podemos sacarlo ya Este es el neumático Ok Va primero Fernando Venga Masa Este ¿Qué coño? 7.5 No está mal tampoco Hay carreras Las que le he visto Con 4,9 Está muy cheto Está muy cheto Felipe Vale Va a empezar Vuelta Fernando Primero Y detrás Masa Empieza Vuelta Fernando Vamos a ver Esta es la definitiva Primer sector Hamilton Morado Es el primero Vete El hace verde Raikkon En verde Alonso Verde 33 milésimas Está todo muy Igualado Segundo sector Será Hamilton Primero En marcar Morado Para Hamilton Se lo quita Sebastian Mete El Raikkon No puede Con él Y Fernando Le quita Al morado Cuidado Esto está Esto está Apretadísimo Va a cerrar La vuelta Hamilton En primera posición Hamilton Mete El delante Alonso Delante Y por 29 Milésimas De Sebastian ¿Y Masa Como viene? Buah Masa viene De culo Masa con 10 De forma Viene De culo Bueno Bueno Buena Buena Vuelta De Fernando Interesting Amigos 29 milésimas Lo que pasa Es que Felipe La gente Confía en ti Cuidado Séptimo Masa Viene Rosberg A ver Estamos en el primer Intento En cualquier caso Aún hay tiempo De reacción Para Masa Octavo Felipe Cuidado Cuidado Peligro Masa Peligro Masa Amigos Nos queda Otro intento Aún tiene La opción ¿Por cuánto es? Está en la misma Décima Está en la misma Décima Solo digo eso Ok Ok Tranquilos Aquí no llueve Vale Misma Décima Puedo salir Espérate 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 El lado Es una Vale 1-11 En la vuelta Vale Vale Vamos a darle A Masa La salida Al final Para que tenga El hype Masa va a ser El último coche En cruzar metas Ese es el plan Fernando va primero Y Masa El último coche En cruzar metas Llámenme Steven Spielberg Ahí está Felipe El último coche Que será El resto está En vuelta de salida ¿Quién será? A ver ¿Quién es el primero Que arranca vuelta? Vamos a seguirlo Con interés Raikkonen Es el primero En arrancar la vuelta Le sigue A ver quién va detrás Hamilton Weaver Y Sumaker Vale Primer sector de Kimi Pero este neumático Raikkonen Que es esta mierda Tío No le quedan neumáticos A Raikkonen No mejora Porque con esto Cómo va a mejorar 71% Sumaker mejora No mejora Weaver Con qué neumático va Pero por qué van Con esos neumáticos De mierda Empieza Fernando ¿Ves? Esto es un neumático Y empieza Massa Esto es un neumático 93% Mejora Betel Atención Pero por qué Van con Usaos Mejora Betel Yo creo que es que Se los han gastado todos Sector 2 No mejora Esto va a ser pole Massa no mejora No Felipe No le hagas esto a la gente Felipe No le hagas esto a la gente Bueno Es que el sector 1 De Massa No era malo No Cuidado 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 Hamilton nos quita la pole Alonso no mejora el segundo No puede ser Alonso no mejora el segundo Nah Se queda segundo Alonso Massa La gente te quiere Felipe La gente te quiere No Felipe Se queda octavo ¿Qué ha pasado Felipe? No puede ser Nos han quitado la pole Buah tío No No fíjate Felipe Nunca Nunca No puede ser Bah Nos ha quitado la pole El puto Hamilton El Luis Luisito tío Bueno Vamos a dar los puntos Massa Es que No podéis fiar de Massa Yo lo digo siempre Y en realidad Lo que os he dicho Es lo contrario Alonso top 3 Sí Massa top 7 No Lo siento Y no entran sanciones Ni mierdas Que no sé Creo que no hay Pero bueno Y ahora Paremos la de carrera Si os parece Vamos a poner la de carrera Eh Venga En carrera voy a poner Alonso Top 2 Ojo eh Top 6 Cuidado Felipe Bueno El que confíe en esto Atención Vamos a dar ahí Dos minutitos también Ojo Felipe Que Felipe siempre tiene La opción De contraatacar Y decir Os voy a demostrar Que tenéis que confiar en mí Porque a veces Le gusta hacer eso A Felipe Vale Vamos Felipe Típico de Felipe Totalmente A ver No os voy a mentir Esto es típico de Felipe O sea Parece que sí Al final no Y ha estado Por muy poquito También os digo Por muy poquito Pero También por muy poquito Hemos quedado Ah no Bueno La pole no La pole ha sido por bastante Casi dos décimas Con Betel Sí por muy poquito Con Betel sí Estamos en la lucha No se puede pedir más No deberían correr en ese campo Pero por qué Por qué Qué necesidad de atacar De esta manera Al equipo Toloroso No se espera lluvia Esto es importante Para la predicción A ver Le metemos Medios Y carrera Esto es Idem Y la estrategia va a ser ¿Cuánto dura? Mierda Bueno 14-16 Y son ¿Cuántas vueltas es esto? No, no, no 43 Ah no, perdón Bueno, eso es el combustible Espera un momento 43 vueltas Vale Esto va a ser dos paradas Muy probablemente Haremos blando Duro, duro Que el duro aquí Es el medio No nos No nos equivoquemos Vamos con eso Podrían ser En el 2022 Están activos 10 años después Nico Rosberg Jenson Button Con 10 de forma Jenson con 10 de forma Qué dolor de muelas Jenson con 10 de forma Eso va a ser un problema Raikkonen Felipe Hulkenberg Michael Sumaker Sergio Pérez Uy, está lesionado Directa Es tortazo que tiene Directa ahí Pastor Maldonado El héroe nacional Kamui Kobayashi Bruno Sena Romain Grosjan Petrov tiene que estar En la última fila Eso es tradición Daniel Rillardo Generic Bernier Y ahí está Vitali Petrov En la última Y Heike Kovalainen En la penúltima ¡Listos! Prepárense Abran fuego Que esto Va a comenzar Confío más en Ministro de Defensa Que en Marsa Por favor Salgan bien Sale Bien Felipe Va Fernando Pierde la posición Con Betel La mantiene No, la va a perder La va a perder Fernando Fernando tiene algo Con las salidas En este juego Que no sé qué le pasa Felipe VIII Va Fernando Va Recupéralo Fernando Si alguien puede hacerlo Eres tú Lo ha puesto en amanecer Amarillo Es muy cerdo Allá va Magic Marsa presionando Bueno Marsa No ha salido mal Está octavo No ha perdido posición Es importante No hacer la pecheada clásica En la salida A ver El noveno Hulkenberg Venga Vamos por esto Normal Yo creo Val donado presidente A ver Se va Hamilton Uff Métela haciendo tapón Detrás se pegan Button y Rosberg Es que Button Va con 10 de forma Tios Button O sea El bueno de Ah no bueno No me con 7 El bueno de Jenson Con esa forma No es buena idea Bueno 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 Le está atacando ahora Rosberg Nos está dando un respiro Aquí A Fernando Más sacó un 9 con 8 De forma también Te digo eso Interesante Ojo 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 Felipe Felipe me quiere Revelarse contra la encuesta Contra la predicción La gente no confía en Felipe Felipe lo sabe A Felipe va ¿Cuánto se supone Que dura Este neumático Duro? 32 vueltas Eso es mentira Ya sabemos De hecho mira Tenemos Bueno tenemos A Bereñía Maldonado Que nos pueden Kovalainen Y Sena Que nos pueden dar Información de ese neumático Bueno bueno Felipe encima De Mark Webber Atención eh Lo va a intentar Felipe En su momento Puede hacerlo El bueno de Felipe No parecía que sí Parecía que sí Cuidado detrás Felipe Cuidado detrás Grande Felipe Se pone séptimo Grande Felipe Ahora mantén la posición No me jodas eh Manténla Bueno bueno Atención Pero no es para Webber eh Pasándolo mal Con Hulkenberg Enorme Felipe ¿Cómo podéis No confiar En don Felipe Massa? A veces me pregunto eh Se va Hamilton eh Se va Luisito Se va Luisito Amigos Bueno 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 Hulkenberg atacando A Webber sigue No puedo pasar a Raikkonen Dice Massa Se viene arriba Felipe Quiere más Se viene Jenson Ya viene Jenson Ah no Está lejito todavía Buah pero es que No podemos con Vettel eh No podemos con Con Sen Tiene bastante ritmo hoy El Red Bull Bueno bueno Pero es que Jenson Jenson tampoco va muy fuerte eh Está ahí pecheando Un poquito con Rosberg Es que Rosberg ¿Qué le han dado de comer a Rosberg hoy? Atención Felipe Atención Felipe Que tiene ganas También eh A veces sorprende Pero a veces no El contrafe compliente Cuidado que la carrera es muy larga Y Felipe está ahora mismo Acechando a la zona A la que No cuidado cuidado Felipe Defiende Atención Felipe en problemas Vale vale Aguanta bien Aguanta bien Felipe Tenemos el 15% extra De rendimiento Con el neumático duro Con lo cual Eh Ojo Es Raikkonen Atención eh Interesante batalla Interesante batalla La ponemos a por uno de velocidad Hay que disfrutar De Felipe Massa En tiempo real El desgaste neumático Es terrible Dice Atención a Felipe Le enseña el coche Ojo le pasa Pero que le pasa a Felipe Está deseoso De callar bocas No Si no El timing El timing es maravilloso Atención Lo pasa de nuevo Pelea épica con Raikkonen Pelea épica con Raikkonen Lo va a pasar por fuera Lo va a pasar por fuera Felipe Lo pasa por fuera Enorme Felipe Enorme Felipe Y a por el siguiente Vale El siguiente es Rosberg Cuidado Cuidado Estas son palabras mayores Que Rosberg hoy está Como un toro Fernando fuerte Un poquito de combustible Vamos a lanzar Undercut Está muy lejos tío Diez de forma Que grande Felipe Y se escapa ahora eh No tiene ninguna duda Felipe De lo que está haciendo No tiene ninguna duda Felipe Hostia Fernando va fuerte Con ese neumático Conservar un poquito Vamos a gestionar Neumático No es que no Es que se nos echan encima Quita Quita De gestionar nada Rosberg se relajó Si A ver Bueno a ver Cuidado Que está ahí Está encima de De Jensen A ver A ver Nos está Nos está sirviendo en realidad esto eh Que está haciendo Disgaste excesivo Pues pregúntale a Felipe Verás como se ríe Ojo problemas para Felipe Problemas para Felipe ahora Dale Felipe dale Bueno bueno Que derroche de Felipe amigos Que auténtico derroche de Felipe Vamos a entrar con Felipe Box en esta vuelta Le vamos a poner duro Nos vamos a comer un tráfico De la mille No es que Pero es que no nos queda Vamos a aguantar una No vamos a aguantar una Podemos aguantar una Más que un Felipe Uff Está tenso Es que nos están presionando eh Por detrás Nada nada Tenemos que entrar eh Tenemos que entrar 20% Se acaba de ventilar 5% en media vuelta El muy cerdo Entra Felipe Box Felipe Ahí está Buena parada Ferrari El traficito Ha entrado alguien ¿Quién? ¿Quién? Sumaker Bueno pero Sumaker Ah pues no hay tanto tráfico Como yo creía eh Aquí tenemos a uno Aguanta Felipe Aguanta Bien ahí Bien Vale pista libre eh Uff Undercat a Vettel eh Undercat a Vettel Vamos a intentarlo Ferrari Os necesitamos Vuestra magia Tiene que aparecer ahora eh Ferrari 3.6 Ah es mucho tío Es demasiado Va a hacer un Undercat Ah me ha entrado Vettel Hostia Bueno igual es que Tenía que parar ya Es que no podía aguantar más Ha entrado Vettel Ha entrado Raikkonen Ojo Tráfico para Vettel Pero que ha pasado ahí Se han chocado con él tío Se han chocado Mira 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 Se ha chocado con Vettel Una cola de coches Esta gente se ha chocado Bueno ahora nos lo comemos nosotros Increíble tío Masa por cierto Viene por ahí Lamentable No la idea con masas Parado dos veces En teoría Bueno no sé Están muy parecidos los dos Este quién es De los Gianni Maldonado Uff que tráficito eh Felipe viene con Este Raikkonen Que lío no Mucha gente por aquí rara Este Raikkonen Que acaba de parar También Vale hay gente que ha parado ahora Alonso aquí está en tráfico Tiene que adelantar eh Este tráfico Mejor Solventarlo Va a entrar en box Este Gross Gian A ver si pasamos al azul También nosotros Que no sé ni quién es No Va a entrar Maldonado tío Buah puto Maldonado Entra en box Gross Gian Weber y Vale si Vete la posta al amarillo Ojo Ah hemos tenido mala suerte Con el tráfico la verdad Pásalo ya Hombre Pásalo ya Joder Venga Vamos Si estaba en azul Porque la había puesto Para entrar en box Vale pasa bien Weber y Raikkonen Weber Estaba detrás Nos ha hecho un overcard Un overcard A Felipe Como se atreve Como se atreve A hacer eso Riquiardo Es que ha sido muy falso Todos los coches se han chocado con Vettel Y se han quedado parados ahí Por desgracia para nosotros Vale Este era Riquiardo Ok Directa Es que Claro esta gente lleva duro de salida Ese es el tema Y no paran hasta dentro de un rato Claro Directa Kobayashi Bernier Bueno Kobayashi va con el amarillo Vettel ha puesto también el amarillo Hamilton ha puesto duro Bueno Hamilton Va volando Luisito Pista libre para Masa Masa será capaz de llevar esto al final A ver Por ejemplo Eh Dirresta Lleva 16 vueltas de duro Por ejemplo Riquiardo Maldonado Esta gente lleva 16 Y llevan El 43% Ojo eh Igual Ir a una No es una broma Es para pensárselo eh Que está peleando con alguien O que A ver Aquí hay que adelantar ahora Hay que adelantar Hay que adelantar Igual ir a una No es ninguna broma Encima ahora que Masa Está en pista libre Lo que pasa es que Claro ¿Cuántas vueltas lleva Masa? A ver Siete Cuidado eh Desgaste elevado Pero que dice Que dice Fantasma De desgaste elevado Limítate a adelantar Vale Este era el último coche Bueno falta Senna Ojo Vete el con Senna Interesting Esto es interesante Porque como le frene un poco A ver Fernando no va a llegar Pero Vete el tiene que aprovechar El amarillo ahora Ahora No dentro de No dentro de 10 minutos Sino ahora que es cuando Lo tiene más fresco ¿No? Hombre Esto está bien Esto está bien Porque está ya A 6 Bueno 6 décimas Siete Lo está frenando Vaya Ahora mismo Está rodando Al ritmo de Bruno Senna Al ritmo de Bruno Senna Con 19 vueltas De neumático Duro Y le queda aún El 29 Poca broma Con lo de ir a una A ver A igual a Fernando No le renta tanto Pero a Masa ir a una Le puede cambiar La película entera Aún gana Senna No a ver Senna tiene que parar Evidentemente Pero sí que nos puede Hacer un trabajito Interesante ahora Mira, mira Esto nos viene de lujo Porque va a reducir De hecho a lo mejor La manera de ganarle A Vettel Con Adolso Es precisamente ir a una Y si Senna consigue Que Vettel no se escape No entres Senna No entres Mantente una vueltecita más Está bien Vale, con Fernando Me da un poquito más igual El de Felipe Sí que Lo veo un poquito más Real Bueno, va a entrar ya El 22% Si no entra en esta Será la siguiente 21 Está muerto Bueno, bueno Yo que me alegro Está claro Pero bueno Masa Vale, Masa sigue rodando libre Ahora tiene tráfico aquí Pero bueno Sin ningún tipo de prisa 19% No piensa entrar O qué Cuatro de forma Además Bueno, Vettel va en modo cagón Vettel quiere llegar al final No puede, no puede Es imposible Pero esto me viene bien Porque Es tan absurdo Que puede intentarlo Y al final Típico que para en la última vuelta O algo así Está yendo en modo cagón Buah Senna no entra Está loco Bueno, bueno, bueno 15 Va a pinchar Senna pincha Va a pinchar Senna Este paso 15% Le queda una vuelta entera Todavía Vamos Felipe Vamos Vale Felipe llega al tráfico Felipe llega al tráfico Momento de ponerse las pilas Felipe Esta gente Maldonado A ver, apártese Podrá adelantarlo Mucho tráfico aquí No entra este tío 12% Ahora sí Ahora sí entra Claro, pero es que Vettel va en modo cagón Ahora no Ahora ha quitado el modo cagón Bueno, nos ha acercado a Fernando A 3 segundos coma pico de Vettel Estaba a 7 O sea Grande Bruno Senna También te digo Adelanta Maldonado Sí Vale, ahora está con Riquiardo Se tira al interior Ahí no lo puede hacer No le quiero Castigar mucho el neumático Venga, adelántalo ahí Ahí, ahí Felipe Ahí, ahí No, Felipe Pero Tirarle un interior ahí Felipe No tiene huevos de hacerlo Felipe lleva 13 vueltas Felipe va a llegar al final Felipe va a llegar al final Por mis huevos Pero tiene que adelantar Porque quiero ponerlo ya en conservar Felipe, adelántalo ya Por Dios Puto Felipe Ahora ya Vettel se volverá a escapar Porque tiene más ritmo Está claro No será capaz de intentar llegar al final Podemos divertir con eso Felipe, por Dios Me cago en tu vida Te necesito conservando neumático Mira, ahora se va a ir Será posible Lo vas a adelantar ahora Que va a parar en box ¿No? Eres un genio Bueno, está bien Porque va a frenarlo un poquito al otro Maldonado Pero tienen que entrar los dos Maldonado y Ricciardo Están Muy en la mierda Séptimo Felipe Con perspectiva de no parar más El resto de la carrera Yo no digo nada Y lo digo todo 15 vueltas 15 vueltas Bien Felipe Está interesante Está interesante Hamilton Bueno, Hamilton va a su puta bola Va a su putísima bola Luisito Betel Ha puesto el modo cagón Insiste Betel En el modo cagón No vas a llegar al final Ahórrate el sufrimiento Sebastián Yo tampoco sé si voy a llegar Imagínate tú No lo sé ni yo Imagínate tú No, porque con Fernando No lo sé Con Massa creo que sí Pero con Fernando No tiene nada seguro Pero es que es la única manera Que tenemos de intentar Adelantar a Betel Porque Por ritmo de carrera no Yo voy poniendo puntos Fordokir Queda mucha carrera Massa no está en top 6 Todavía No cantemos victoria Ni derrota No cantemos victoria Ni derrota Hostia Weber Cuidado Rayconen para seguro Y Baton también Pero Weber Cuidado Cuidadito con Mark Que tiene la misma degradación Casi que Massa De hecho tiene el neumático Un poquito mejor Wow Weber nos la va a liar Weber nos la va a liar Yes Efectivamente Más Betel 37% Ah, Betel Lo que está intentando Betel Es absurdo Totalmente absurdo Lo que está intentando Va a tener que parar Sí o sí Y yo también Con Alonso Vaya Creo 18 O no O no, eh O no Depende, depende Si lo tenemos hasta el final Sí Buf Buf Baton está muy por detrás Conserva mejor Weber que Massa Ah, no, no, vale, vale Están igual Este tiene que parar Además está tirando Rayconen va para atrás Y Jenson igual Sí, sí Estos dos van para atrás Seguro Alonso mantiene Esos cuatro segunditos Con Betel Betel ha puesto Ah, Betel ya Ha tirado O sea Se rinde Betel se rinde Ha dicho Se acabó Yo ya tiro para adelante Porque no No llego al final Va a parar De aquí a nada De aquí a nada Para Betel Bien Felipe Mantiene bien su Su gasolina Vamos a ponerle un poquito De alto Está bien, está bien Este va a parar ya Weber es el que sí Que va a llegar al final Pero bueno No nos preocupa Porque Porque si todo sale bien Rayconen parará ¿Qué digo yo? Vamos, no sé Rayconen 20% Kimmy Este me tiene que parar ya A ver Lo que pasa es que A ver dónde sale también Vale Betel para Vox Y pone blando Ojo, eh ¿Quién es este? Weber Ojo, eh Habéis visto Lo ridículo Que es el choque Ha sido increíble Vale Button Ojo Es verdad Alonso top 2 Cuidado, eh Que no es solo Massa top 6 Espérate 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 Bueno, claro Betel va a venir Como un demonio Fernando Tienes que llegar al final Tienes que llegar al final Sí o sí Que es que no había pensado yo En que Fernando No lo estaba haciendo Tampoco Su reto Que es top 2 Ahora sí Pero claro Betel vendrá volando Ahora Rayconen ¿Qué te pasa, tío? ¿Piensas entrar en algún momento De tu vida o qué? 13 Ahí está Rayconen Vale Entra Kimi Pasa Felipe Más ahí Va a venir volando Ahora Uy, qué bueno Es el tráfico ¿Y Jensen? Nos hubiera venido bien Que Wer Salirse delante De 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 Betel, eh Porque creo que en este juego No entra batón Bien Bien, Jensen Está bien fuerte Pues Fernando Fernando lo tiene muy difícil, eh Fernando lo tiene muy complicado Más así va a llegar Tiene casi un Bueno, está muy No es tan tan bien la diferencia, eh 5% A ver, 5% Puede marcar la diferencia, pero Quiero cambiar ruedas Espérate A ver, vamos a ver cuánto gasta en una Vamos a ver cuánto gasta Alonso en una vuelta A ver dónde está la meta Ah, mierda Está todavía Acaba de cruzar meta, ¿no? Calla, Felipe Tranquilo Uf, Betel Betel va Bueno, pero Betel Se ha ventilado ya la mitad del Leomantico Poca broma, eh 56% Calma, Sep Calma Fernando lo llega Acaba de empezar otra vuelta Bueno, ¿cuánto ha gastado? Ha gastado ¿Cuánto ha gastado? Eh, 4% Estaba con 27 Hace 3% Hostia Va a ser Va a ser jugársela, eh Ese 5% Entre Massa y Alonso Va a ser clave Poca broma, eh Va a ser clave Nada, pero aquí hemos venido a jugar Y Betel Eh Va a llegar Bueno A ver, es O ser un cagón Y hacer un tercero O ir a por todo Y intentar ser segundo Y yo creo que A unas malas vamos a ser terceros O sea que 21% Buah, chaval Va a morir Fernando va a morir Mete ahí combustible Yo que sé Haz algo Porque bloquear Porque bloquear no sirve de nada ¿No? No, es que no No quiero que Sufra menos degradación Buah, tío Bloquea como un hijo puta Es que claro Aquí abajo dice También conseguirá que Si un neumático Sufra menos degradación Esto es terrorífico, eh Pero es que quedan tres vueltas Hostia Ha gastado poquísimo ahí, eh Hostia ¿Qué pasa? Que en este modo No gasta nada Lleva tres horas en 20% Increíble No, que bloquee No, no puede bloquear a nadie No tiene sentido Ahora mismo no tiene sentido ¿Masa? ¿Masa está cuarto? Hostia Y Senna Espectacular Senna, eh O sea Top Grande Senna Nadie Que nadie dude de Senna nunca 19% En este modo Está bastante cheto, eh No gasta casi nada El muy cerdo Así llega Yo creo que llega Otra cosa es que Vettel Nos meta un pasonazo Del tamaño Bueno, 37 Sebastián, eh Esperen Esperen que esto no ha terminado, eh ¿Qué está haciendo? Blue flags, honestly Buah, Felipe Felipe Ponte en bloquear, Felipe Ponte en bloquear Problemas para Felipe también, eh Final de infarto, amigos Final de infarto 17% Fernando No pinches Porque me cago en todo, eh Es buen modo Está cheto el modo este, eh Combustible de Felipe Cuidado Vas a atacar A mi prima Vas a atacar Fernando A mi prima Comienza la vuelta de 42 Hostia Ese 5% No es por nada Pero va a permitirle a masa Llegar con tranquilidad, eh ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¡Luisito! Ha parado un box Qué susto, tío Hostia, pues llega a salir detrás Y a lo mejor hasta lo intenta bloquear El puto loco, eh Capaz de intentar bloquearlo Felipe está En... Vía libre Pero dóblame, Hamilton Dóblame, coño Y así tenemos que hacer una vuelta menos En lugar de esta mierda que has hecho ahora Va, va a ser neumático, eh Está muerto Muerto, Sebastián Y está muerto 13% Alonso Auxilio me ahogo Vuelta final Empieza Alonso la vuelta final Hostia, amigos Vamos a morir 13% 13% 12 Masa 16 Masa que está a cuarto, amigos Masa que está a cuarto Pero ¿por qué no confían en Felipe más a menudo? 12% Fernando No es una victoria Pero sabe a victoria casi Hostia, viene Jensson a por Felipe Pero me da igual Hamilton que va a ganar la carrera Hamilton que va a ganar la carrera Está haciendo morados Gana Hamilton Hamilton gana la carrera Y Fernando queda segundo Y Felipe Masa que viene Felipe Masa que viene En cuarta posición ¿Por qué hay que confiar en Felipe? ¿Por qué hay que confiar en Felipe? Estoy harto de decirlo Soy un cabrón Felipe queda cuarto, amigos La predicción Top 2 Top 6 Grande Siempre Felipe Bueno, es que ha sido casi más complicada La de Fernando que la de Felipe Debo decirlo Buah, chaval Buena carrera Buena carrera Uf, tenso, eh 10% y 13 Buah Tensión máxima Ganador Luis Hamilton A ver, a ver Quiero ver los porcentajes De la predicción Porque es verdad Que confiar en el top 6 De Felipe A lo mejor No era lo más Normal del mundo Qué grande Qué grande Felipe Vamos a verlo A ver Ah, pues mira Estaba bastante Estaba bastante igualado Hostia, confiáis en Felipe Me gusta, me gusta, me gusta Alonso top 2 Y Masa top 6 Hostia, pues Bastante igualado 53% que sí ¿En serio? Espectacular esta gente, eh Sí señor Yo pensaba que iba a ser en plan 70-30 o algo así ¿Verdad? Está bien Felipe Es que Yo creo que hay que pillarle el truco A cómo funciona Felipe Felipe hace como una cagada Y después La hace bien Entra como una especie de De ruleta En la que La ruleta Felipe Es complicado dominarla Pero si consigues dominar La ruleta Felipe Eres el puto dios De los puntos del canal Eso te lo claro Luis Hamilton Fernando Alonso Sebastián Vete, amigos Así es Vamos a hacer otra carrera Porque esta No ha sido tan larga Como otras veces Es que hay veces Que las carreras son muy largas Porque pasan un montón de cosas A ver, esta no ha estado mal Pero es verdad que el final Ha estado bien Segundos, tío Constructores ¡Buah! Hamilton mece en Guildford ¿Sabéis si está disponible? No No lo está Vete por donde han venido Gran exhibición de Hamilton Y McLaren La verdad es que ha sido increíble Lo de Hamilton Acabo de perder como 2000 puntos Es que Felipe Felipe está para eso Está para robaros puntos A vosotros, tío Hostia, qué bueno, ¿no? 9.5 Es que la forma ha sido increíble también Rasgos Ningún rasgo Joder Vaya tela Un millón Felipe Top 40 en mybooks No hay que descartar a nadie A ver, Hamilton Claro que no, claro que no O sea, yo diría que Bueno, Roswell Ya sí, evidentemente Pero Estos cuatro, evidentemente Estamos los cuatro ahí, ¿eh? Porque como pille la rachita Hamilton Nos vamos a la mierda Es verdad, está lejitos ahora Tiene 60 puntos Evidentemente no está cerca Pero Es largo el campeonato Aquí ha habido tres carreras, ¿no? Sí Yo he ganado como 2000 puntos Llego tarde ¿Qué te parece, Aston Martin? Me gusta mucho, Raman Lo hemos comentado al principio De hecho Bueno, lo tendrás después En el canal secundario Si le quieres echar un ojo Pero sí, sí Me gusta bastante A ver, a ver ¿Qué mierda de preguntas me hacéis? ¿Qué hay de cierto en esto? Pues que lo cierto Es que fuma porros Es lo único que puede sacar De conclusión, señora Lo siento mucho, ¿eh? Siento decepcionarla Hostia, quizás no tenía Que haber dicho eso Me he colado un poco, ¿eh? Hamilton A ver, el equipo de boxes No ha fallado Eso está muy bien Y no están cansados, ¿no? Bueno, este sí Este sí está cansado Vamos a cambiarlo Este también está muy cansado Reparación, reparación, reparación Eso es Vale El resto Bien, bien Ok A ver el coche A ver el coche Tiramos para adelante Vamos a por la segunda carrera Que no sé cuál toca ahora Se ha reparado el coche Ah, espera, espera, espera Diseño finalizado Ahí viene Ojo, ¿eh? Nuevo alerón trasero Acaba de llegar a la ciudad Lo siguiente va a ser Un motor Ya basta Motor ilegal Llegó el momento Llegó el momento Del motor ilegal Tío, pero todo es velocidad máxima Eh, 25 Bueno, a ver, quiero velocidad máxima Evidentemente, pero Este está bien Por ejemplo Velocidad máximo Y velocidad máximo al máximo Cuidado, ¿eh? No paséis esto por alto También es importante Para adentro Motor ilegal Llegó el momento Cansado por cambiar Una rueda a la semana No, a ver, es que tened en cuenta Que nosotros no los cambiamos Cada semana, ¿eh? Lo que pasa es que siempre hay uno Que hay que cambiar Cada semana Hay uno que hay que cambiar Pero no es que ese mismo Se cambie cada semana ¿Entendéis, no? Es un poco lioso A ver, ¿cómo es ese alerón trasero nuevo? ¿Cómo de ilegal es? Oye, pues no parece muy legal, ¿eh? Es potente, ¿eh? Alerón potente Vamos a mejorarlo Eso es un señor alerón Sí, señor ¿Cuál es? Este Uf, me falta algo de rendimiento Este lo quitamos de aquí No, esta no Esta, por ejemplo Ahí estamos Vale, ok Huele a ilegal por todos lados Pero me da igual Para adelante Los dineros De hecho, tenemos un montón de dinero Podríamos hacer Viaje a Múnich Elegir una Otra vez votación Ojo, ¿eh? Curvas rápidas Yo me meo, de verdad Con los putos asuntos De los correos de Felipe Curvas rápidas El último era Deceleración Está muy contento Está muy contento Felipe Mira, vete a tomar A tomar por culo Eres un puto desgraciado Que has permitido Que el año que viene Todo el mundo puntúe A mí vas a pedir Anda, hombre A tomar por culo Que poca vergüenza, ¿eh? Para adelante Viaje a Múnich Sede Ah, mira, han terminado Edificio nuevo Parque temático No Anda que estoy yo Para gastar en parque temático Tengo muchísimo dinero Pero me da igual Centro de meteorología Este cuidado Que no es ninguna broma, ¿eh? Nivel 2 de 3 Sí, sí, sí Para adelante Centro de personal Para adelante, para adelante Para adelante Ah, me gasto los dineros Como me da la gana Para adelante Si es que Eso lo recupero en 7 carreras Eso lo recupero en 7 carreras ¿Qué te parece? Para adelante Buah, chaval Menudo derroche Velocidad máxima Es la que no hay Mejora de eficiencia Máximo Al máximo Aumenta el margen de mejor En la fábrica Ok, para adelante Oh Ah, no Pero lluvia Bueno, cuidado, ¿eh? Nos pueden estar engañando Esta gente Yo no me fío mucho Podremos montar ya El alerón este Que pusimos antes Que estaba al 60% 75 Buah, chaval Suspensión Era la suspensión, perdón Oh, cuidado, cuidado, cuidado Se vienen cositas 62, no 83 Sí, para adelante Uh, vaya cheto Que va a llevar Alonso, amigos A ver Massa merece algo, ¿eh? Massa merece también algo Yo creo Es que no le puedo dar Esta suspensión a la masa Felipe Bueno, Felipe, claro Le he quitado la que tenía No, sí, sí, tampoco está Bueno, es que está muy buena Es que esto está muy cheto, ¿eh? Massa merece algo, bueno Vamos a ponerle a masa esta, tío ¿Qué coño? 62% Oye, ¿y si cuela qué pasa? 952 ¿Y si cuela qué? A ver, es un poquito arriesgado ¿Eh? 62% No es lo ideal Pero bueno Marlboro Para adelante, ¿no? Sí Vamos allá Esto, esto ¡Qué buena foto, amigos! ¡Qué buena foto! Múnich Juega la Ressi en Puente del 2020 Múnich que era un buen circuito para Alonso ¿Te refieres a pasar temporadas aquí en Motorsport Manager o qué? Bueno, vamos a intentar Vamos a intentar petarlo Mira, voy a hacer una cosa a ojo Y la de masa Hostia, se me ha vuelto a olvidar traer un puto blando más para masa Se me olvida siempre, tío Se me olvida siempre Tiene un Raccofer ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad, es verdad! ¡Es cierto, es cierto! Fernando en Múnich tenía un... Es verdad, es verdad, totalmente Se me había olvidado, ¿eh? Hostia, pues cuidado Porque entre que le hemos puesto las piezas tochas Y que él tiene ese Racco Atención, ¿eh? Se viene cheto Se viene cheto ultra extremo de... De Fernando Alonso, ¿eh? Prepárense Ahora es cuando hace la peor clasificación de toda la temporada Es que lo estoy viendo venir Se me había olvidado por completo eso, ¿eh? ¡Hemos clavado! ¡Bien, Felipe, bien! Vale, hay que la... Vale, bueno, ahora hay que cambiar cosas Ya no todo es tan bueno, ¿eh? Ya no todo es bonito Bueno, bueno, bueno Calmen, calmen, calmen Tenemos un genial que no está mal Cheta, cheta Alonso Un genial que no está mal Pero es verdad que el muy pobre ese es bastante lamentable Vamos a intentar corregirlo Y este es genial Podría ser ¿Por qué no? Bueno, Fernando Fernando lo tiene bastante mal, ¿eh? Bastante, bastante peor A ver, bueno Muy pobre Adelante Se viene el cheto, ¿eh? A ver, a ver Tengo ganas de ver realmente Si se nota o no eso Van de miedo, dice Massa Bueno, pero sí, ya lo he dicho antes Vale Está bien Bueno, el sistema de conducción también está mejor Buah Puto Felipe Nos hemos cargado algo en el coche Oh, bueno, excelente Oh, qué bueno No está mal No está mal, no está mal Me parece un buen... Buen negocio A ver Vamos a cambiarle esto Excelente Ah, bueno Hemos ganado en bastantes cosas, ¿eh? También te digo No es tan desastroso como yo creía Aquí hemos prevido Eso es verdad Y esto hay que Ponerlo aquí de nuevo, claro Hay que, Fernando, hay que sacarle ahora Los tres excelentes Que esto ya es más complicado Bueno, David, ¿qué tal? ¿Te gusta el Aston Martin? Sí, lo hemos comentado al principio Me gusta mucho, la verdad Me ha encantado Eso está en la primera parte del directo Cuando... Lo que he dicho antes Cuando lo resuva a YouTube Lo podrán ver, ¿vale? La... Los comentarios que hemos hecho y demás Esto hay que probar un poco a voleo Porque como no he escuchado Lo que ha dicho tampoco Betel... Bueno, Betel va fortísimo, ¿eh? Cuidado que a lo mejor Alonso tiene un cheto en Múnich Pero Betel también tiene otro, ¿eh? Oh, hemos metido la pata La supresión está perfecta, muchachos Ok Hemos metido la pata en el setup de Felipe Mal asunto Está lloviendo Lo que pasa es que me da... Vale, un excelente Eh... Bueno, bueno, no está mal, no está mal Estamos sacando un setup decente Con los dos por lo menos algo A ver... Pobre Joder, ¿en serio? Vale Bueno, no pasa nada Quiero agundar el pánico No, claro Pero en realidad Pensándolo bien Puede estar ahí Buah, el de Fernando está muy bien, ¿eh? El setup de Fernando está muy tocho Genial, excelente, genial Igual vamos a intentar sacar más, ¿eh? Vamos a ver si está aquí el excelente No, eso es demasiado ya, yo creo Pero hay que probarlo, ¿no? Me da igual que esté lloviendo Porque quiero sacar más experiencia Con este neumático Así que... Lo mantengo con el de seco ¿Te imaginas que se piña? Sería increíble, ¿eh? Funciona, dice masa Va de lujo, dice Alonso Nice Nos dará tiempo a salir Nos falta todavía Nivel... Ah, claro No ganamos experiencia A partir de aquí ya, supongo No nos da tiempo a salir Oh, hemos perdido un excelente Pero hemos ganado A ver Ah, no, no, no lo hemos perdido Bueno Da igual, está bien Esto ya no me gusta tanto, ¿eh? Ahí sí que hemos perdido algo Nos quedamos con este No, de hecho Claro, es para la izquierda En todo caso, ¿no? ¿Le dará tiempo a salir? No No, no le ha dado tiempo, tío Bueno No pasa nada, no pasa nada ¿Qué te parece esto, Martín? Lo que he dicho Me ha gustado mucho Lo vais a tener después en el canal secundario Insisto, ¿eh? Pero sí, sí Me ha gustado mucho Me gusta mucho el modelo Y la estética también O sea, me ha gustado todo mucho Y el hecho de que no sea una maqueta Se agradece Felipe tercero Alonso quinto Pero bueno, claro Felipe con Blando Estamos en lo de siempre Pero está mejor posicionado Ahora Massa Que antes, ¿eh? Vamos a poner una predicción Un pelín más ambiciosa Que la de antes ya No estaba mal, ¿eh? Pero esta Mira Para Quali O sea, Alonso Top 3 Y Massa top 6 ¿Vale? Porque, no sé Me ha parecido ver que está ahí Fuerte El bueno de Felipe Venga, para adelante Claro, por la lluvia Sí, efectivamente Es una pena Porque al final Paraba de llover Y creo que Massa Ha estado volviendo a ganar experiencia No lo sé, pero Paran de ganar experiencia Por eso sí Eh... Qué pena, ¿eh? Porque ese 15% Nos viene muy bien en carrera Pero bueno No pasa nada Vamos a meterle aquí Bueno, es que nada más Con ninguno de los dos Con el blando Ni con el duro, claro Porque han estado La vas a poner Este Ahí está Ok Bueno, no está mal No está mal Es un buen setup Para adelante Vale A ver, no llueve, ¿no? No Bueno, de momento parece que no Vamos a dejar que caliente la pista No llueve, no llueve, no llueve Vale Importante eso Vamos a sacar primera Massa Venga Blando Y a Fernando Un poquito detrás Ahora Están saliendo todos ahora Bueno, pues nada ¿Quién va adelante? Más sano Este circuito Me recordaba O sea No es el falso Elgica Porque es O sea, es Múnich Es Alemania Pero Que era como el falso Nurburgring, ¿no? Aunque no se parece tampoco Pero bueno A props ¿Qué hacen? ¿Están pegando con alguien aquí? ¿Quién es este? Ojo A la rivalidad más absurda De la década, ¿eh? Más asena, ¿eh? Épica rivalidad Bueno Es que van a empezar la vuelta juntos Son tontísimos, ¿eh? Son tontísimos, ¿eh? No, pero Sena está Están envueltas de salida los dos Lamentable Lo va a adelantar Felipe en la vuelta Con dos huevos, ¿eh? Hasta luego, Bruno Hasta luego, Bruno Dijo, dijo Felipe Bueno, esta gente ha marcado tiempo ya Vale Primer sector de masa A 46 milésimas Del mejor tiempo Fernando Buah, Fernando Va a ir un cheto En este circuito Que flipas, ¿eh? Fernando va a ser un cheto Tiene pinta Una décima En el sector uno solo Solo en el sector uno Masa una décima Y masa también tiene buenas piezas, ¿eh? Le hemos puesto Algunas de las piezas Que tenía Fernando Bueno, bueno, Fernando Vaya cheto Hostia Cuidado, ¿eh? Lo que pasa es que ahora tiene la presión De que tiene que hacer la pole Una décima No ha ganado tampoco mucho En ese segundo sector Que es típico Que al final no hace la pole Es totalmente típico Se pone primero Pero por muy poquito Masa quinto Ok, Felipe, ok Está bien Si es el falso No hubo bien, ¿no? O el Hawking Claro, pero el Hawking Que es antiguo A ver, es que claro Hay veces que ni se parece El trazado, ¿eh? Este trazado No sé Hawking Es que tampoco Tampoco te puedes fiar Del trazado Porque casi nunca Se parece realmente O sea, Bélgica Tiene como algo parecido A Horus también Pero los trazados En general No se parecen, tío Al Al que están imitando Masa se ha ganado El derecho a no salir En esta sesión, ¿eh? No, no, no hace falta Fantástico trabajo De los dos Esto es inédito, ¿eh? Felipe haciendo Un solo intento Inédito Buenas, Jay ¿Qué tal? El final se parece Al estadio Ya, pero es Muy genérico, tío Es... Son dos curvas a derecha Yo que sé Podrían ser Mil Mil Curvas diferentes Se acabó Bueno Un solo intento Está bien, ¿eh? Ojo con masa, ¿eh? Kobayashi sexto A ver Es que nunca Nunca he sabido Si realmente Están imitando Un circuito como tal O simplemente ponen el país Intentan ambientar Un poquito El escenario No sé No lo sé La verdad Yo creo que sí Yo creo que intentan imitar A algo, pero Esta curva 1 Me puede recordar A Nuruling No, porque es que Nuruling Es que, tío Es que se va para acá Es que no es Que Nuruling Es muy cerrada, tío Mucho más que esa Claro, que a lo mejor Hay partes que después Sí, esta parte Sí Sí, esta parte Es muy Nuruling, ¿eh? De partida aquí, tal Y esta chican Final, cierto Pero la primera curva No se parece en nada No llueve, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado Ah, no, pero Uh, cuidado, ¿eh? Atención Atención Vale, esa lluvia Va a pillar a la gente Calma Vale, sí No nos hubiese dado tiempo En ningún caso A hacer la vuelta Hemos hecho bien Hemos hecho bien En quedarnos en garaje Vamos a esperar un poco No llueve más El resto de la sesión La adherencia Hay que esperar al final Hay que esperar al final El paisaje nada más Sí, a ver Incluso te diría Que alguna curva Puede tener hasta un aire Pero no se inspiran En ningún caso En el trazado Que tenga alguna Similitud De alguna curva Ok Pero Ya está Hemos hecho bien En no salir, ¿eh? Hay que apurar Hasta el último segundo Casi 1.28 en la vuelta Va Felipe delante Va Felipe delante Felipe siempre Cubriendo Al bueno de Fernando Vamos No está tiempo, ¿eh? No está tiempo A ver si no La pifia, ¿no? Felipe Hostia, Felipe Hay mucha gente pendiente De ti ahora, ¿eh? Te has convertido En protagonista De la serie Va adelante Felipe Tienen que hacer A la primera Tienen que salir la vuelta Así nos ha tocado hacerlo ¿Quién es este? ¿Y por qué no se quita? No sé Otra escena, ¿no? Ah, no Sena no está Empieza la vuelta Felipe Venga Empiezo la vuelta Allá voy Ahí voy Dice Fernando Primer sector Rosberg hace un morado En el sector 1, amigos Hostias ¿La pista mejorando o qué? Bueno, bueno Rosberg ¿Qué coño? Bueno, claro Porque están Ojo masa O le quita a Fernando El morado A Felipe Bueno, bueno Masa Pasa el corte Podría Es que no No estaba pensando Si haber salido con medios Pero es que no me la puedo jugar No me la podía jugar Porque no tenemos tiempo marcado Y tenemos un solo intento Fernando viene Para romper cronos Es que la adherencia también Bueno Cuidado ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué coño es eso? Vamos, Felipe Felipe, la gente Tienes que entrar en Q3 Para hacer sexto Hay que entrar en Q3 Felipe ¡Oh, qué buena, Felipe! ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena, Felipe! ¡Sí, señor! Le ha metido siete décimas Fernando a Felipe Bueno No es tan buena Pensándolo bien, ¿eh? No es tan buena Porque Felipe ha hecho la vuelta Al final Y esta gente La ha hecho hace media hora No es una muy buena noticia Pero bueno Está en Q3 Pasito a pasito Está en Q3 Lo siguiente es Hacer sexto Séptimo ¡Uh, Felipe! ¡Uh! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Uh, qué ha pasado! ¡Aquí afuera! ¿Qué ha pasado? No puede ¡Han caído todos! Felipe Felipe va a hacer primera línea Felipe, escúchame Felipe va a hacer primera línea ¡Hostia! ¡Qué duro! ¡Durísimo esto! ¡Durísimas declaraciones! Sebastián Luisito Y Kimi Raikkonen ¡Tres grandes rivales! Se acaban de caer en Q2, tío Lamentable espectáculo, ¿eh? Hulkenberg Weber Gross ya no ha sido cuarto ¿Qué ha hecho Felipe, tío? ¿Qué ha hecho Felipe en esta vuelta? ¿Para quedar séptimo con esta Con esta jungla, eh? ¿Cómo puede quedar séptimo Felipe con esto? Bueno, Felipe No pasa nada Tienes otra oportunidad Tienes la Q3 Para vengar a la gente ¡Hostia! Está lloviendo, amigos ¡Está lloviendo! ¡Hostia! Es que es Hamilton y Vettel Los dos rivales Bueno, y Button No, Button no Bueno, Button está también, sí Button es rival Button es más rival que Vettel De hecho Para de llover Vale No, si para de llover Hay que esperar, hay que esperar Pero tenemos dos intentos Con suerte Vamos a tener dos intentos ¿Qué coño? Felipe, ¿cuántos neumáticos tienes tú? Dos De puta madre, Felipe Pa' afuera Confianza máxima en Felipe Fernando Your turn Venga, pa'lante Hostia, es la gran oportunidad de Felipe De hacer ahí A ver, es verdad que está Button y está Weber No nos olvidemos de estos dos Porque Nos pueden Las fiestas nos las pueden arruinar Pero, hombre Top 6 Se le ha aparecido La virgen A la gente que ha hecho la predicción Se le acaba de aparecer la virgen, tío Porque La dificultad de hacer top 6 Estaba ahí Pero ahora Buah, Jensen Destrozando Cronos Jensen, eh Destrozando Cronos El bueno de Jensen Bueno, claro Que Hulkenberg es la referencia También te digo Este es el nivel De esta clasificación La referencia es Hulkenberg Con intermedio Además ¿Qué hacen Con intermedio, tío? Están borrachos Felipe De récord Del sector 1 Fernando se lo va a quitar Seguramente ¡No! Se lo quita Fernando Felipe Está completamente Desatado, amigos Felipe Está completamente Desatado Segundo sector Le quitará este Fernando ¡Empieza a llover! ¡Nadie esperaba esto! Se lo quita Fernando Tienes que cruzar meta, Felipe Tienes que cruzar meta Esto no está en la predicción, eh Ese agua no está en la predicción Hijo puta de la predicción Vamos Bueno, a ver Ellos van a salir con Blando ahora No hay que venirse arriba Se pone primero Fernando Vale Van a salir ahora con Blando Así que no No cantemos victoria Pero bueno, está bien Está bien estar ahí Ok Tenemos tiempo Vale Tenemos tiempo Tenemos tiempo Tenemos tiempo 1.24, eh En la segunda carrera No llueve ya, eh Felipe otra vez Va a ser el último piloto En cruzar meta, amigos Volvemos a dejarlo en sus manos Segundo intento para Fernando Allá va Sale a pista Fernando Y allá va Felipe también Segundo juego Allá van Allá van Otra vez Ferrari O sea, Massa va a ser el último En cruzar meta Estamos cogiendo gustillo A que Felipe lleve protagonismo, eh A ver A ver Vuelta de salida Vale Pérez, Maldonado y Hülkenberg Ya han hecho la vuelta No son rivales ¿Quién es el primero en empezar eso? Por cierto Bueno, ahora lo veremos Ahora lo veremos Ahora que lo ha puesto por Felipe Dios me asegura que sí Venga, venga Ahí empieza la vuelta ¿Quién es el primero? Batto Weber y Schumacher Jensen Buah, Jensen va con neumático nuevo Cuidado con Jensen, eh Peligro Jensen, eh Weber hace récord de trozar primero Hasta luego El sueño de Felipe se acaba No lo mejora Jensen El de Weber Schumacher tampoco Va Fernando Primera referencia de Fernando Weber No ha hecho morado en el segundo Mejora Fernando No es morado Massa también mejora Tampoco es morado Pero es que el sector uno de Massa fue muy bueno Weber Va a ser el primero en cruzar meta Se pone segundo Cuidado Massa cae Batto se pone tercero Massa cuarto No mejora Massa en el segundo No te puedo creer Rosberg viene reventando Cronos ¿Qué está pasando? Felipe No falles a tu gente Felipe Cae al sexto No, pero está sexto No, pero está sexto Está sexto ya Ya no puede caer más Felipe Fernando en la pole Y Massa Amigos Ha hecho top 6 Como le gusta Massa pasar Como le gusta Massa pasar Por la mínima, tío Con Groen Jan delante Es que esto es lamentable Esto es lamentable Pero es top 6 Vale Vale igual Que si hubiera sido contra Yo que sé Hamilton Y su gente Hamilton Vete Y esta gente ¿No? Ha conseguido la pole Sí señor Sí señor Fuerte ahí Grande Bien, bien Confianza máxima En Felipe Siempre ¿Ves tú? Esta hubiera sido Una pecheada Gorda de Massa Esto hubiera sido Una pecheada Increíble Si llegan a estar Hamilton y Vete Detrás de Groen Hubiera sido octavo O algo así 50-50 Estaba Así está Felipe La gente está Esconcertada con Felipe No sabes ni qué votar Alonso top 3 Y Massa top 6 No sabéis ni qué votar Felipe os tiene Completamente desconcertados Completamente desconcertados Os tiene Felipe Vamos a poner para carrera Alonso top 2 La misma de antes Me ha gustado Ahora Felipe Tiene que defender El top 6 Y Fernando Tiene que defender Hombre A ver A ver qué pasa También te digo Nunca se sabe Este juego es muy impredecible Pero bueno Yo diría Alonso top 2 Y Massa top 6 Hay que ver también El ritmo en carrera En seco Muchas gracias Declan Por la suscripción Con Brine 7 meses ¿Dónde está la creación Del nano? No, para la pole no Declan Las reglas están muy claras Para la pole No El nano es cuando gana Pero vamos a ganar Vale Lo acabo de gafar Efectivamente La gente La gente que aún no ha votado Aún están a tiempo Lo acabo de gafar No vamos a ganar Vale Ya está gafado Ya no se puede cambiar El gafe Eso es Regla número 1 Del gafe Una vez hecho el gafe Ya no se puede Contraatacar Bueno Vamos a por la carrera Qué coño Vamos a por la carrera All in No Nunca hacer all in Con Felipe Massa En una predicción Nunca Nunca tío Ojo que acaban de canjear Ver dos trozos de mierda Y un destino Hacía mucho tiempo Que no lo veíamos Hacía mucho tiempo Que no lo veíamos Vamos a ver Dos trozos de mierda Y un destino No sé eso Ni dónde lo tengo A ver En la escena Aquí lo tengo Eh ¿Dónde estás? Voy a añadirla Lo tengo en otra escena A lo mejor En la del F1 A lo mejor lo tengo A ver Aquí no está En la del F1 ¿Playstation? Tampoco Vale La voy a añadir aquí Ya está Entonces creo A ver La voy a añadir aquí Hacía mucho Que no lo veíamos Eh amigos Fuente multimedia Aquí está Battler Si fuera la inversa Él haría lo mismo Por ti Efectivamente Víctor Efectivamente Bueno Ahí está Dos trozos de mierda De destino Hacía tiempo que no lo hacía Y de hecho estoy pensando En hacer incluso una parte 2 O algo Lo que pasa que Bueno Se podría hacer perfectamente Con el Breaking Point Se podría hacer sin ninguna duda Pero bueno Todo a su tiempo Todo a su tiempo Ahí queda Hacía tiempo que no lo veíamos Es verdad Hacía bastante tiempo Sí señor Venga Vamos a por la carrera En conclusión Vamos masa A por ello A por ello A ver Digo una cosa No ponía agua en la clasificación Y nos han caído agua Es que a veces Es que a veces Se tiba un poco Este juego En el sentido de Sí, sí Despejado Los huevos Los huevos Despejados Qué rabia Que esto sea un 10 Y no un 15 Cómo nos ha puteado Eso de En los libres Pero bueno Vale Hostia Además Hostia Quiero salir corriendo Quiero huir Quiero huir Teriomorf Muchas gracias Por la suscripción También con Prime Bienvenido Welcome En este momento De máxima tensión Tenemos ahí La lluvia Que aparece en la vuelta Hostia Pecheo de masa Además Qué putada Porque es que se va rápido La lluvia viene y se va Bueno Está un buen rato Está un buen rato Bueno, bueno, bueno Vaya carrera ¿Veis lo que he dicho? O sea El juego dice que no llueve Llueve Y tanto que llueve Vale No pasa nada No pasa nada Juevemos con todo Tíos Juevemos con todo Hostia Qué bien nos hubiera venido Salir con duro Uf Qué bien nos hubiera venido Buah Es que era perfecto Llegamos a la vuelta Veinte Qué pena Bueno Ya no se puede lamentar uno Ya Además Volverá a llover Después de eso No se dan tan cerdos ¿No? De poner otra vez agua Ahora mismo es que no No lo podemos ver Pero bueno Realmente mola No saberlo Te lo digo en serio Mola mucho no saberlo Bueno Gente Vamos allá Masa igual a gotas No recuerdo Qué pasó en la última Canela de Con masa En lluvia quiero decir No me acuerdo Fernando Alonso Pero tenemos a Fernando Alonso Dios de Múnich ¿Vale? O sea Instagram nos llevan delante de masa Esto es importante también O sea Podemos adelantarlo Pérez Maldonado Bueno Y a Betela Hamilton Y a Redgonen Los tenemos Atrás ¿Dónde están tío? 13, 14 y 15 Tío A ver si salen mal Por favor Vital y Petrov Como siempre En la última fila Hay cosas que no pueden cambiar Hay cosas que tienen que ser así siempre Vamos allá Venga ya Fuerte ahí Allá va Fernando Masa por favor Te estoy vigilando Felipe Te estoy vigilando Sal bien Se queda clavado Grosjan Lamentable salida de Grosjan No ha sido Una muy buena de masa Sino pésima salida de Grosjan Lo digo así Masa Pero mantén la posición No me seas cerdo La vuelve a perder Felipe Tío La vuelve a perder Felipe La recupera Grande Felipe Muerde el polvo pastor Se pone agresivo ¿Cuánto dura este neumático? Hostia Que dura El blando dura Quita, quita, quita Hay que llevarlo Hasta el intermedio Este neumático Hostia Que dura 20 vueltas Hostia Pero está usado Está usado Esto es un problema Esto es un problema Porque está usado Entonces ya No dura Ah no, no, no Espera, espera, espera Ah no, no, no Perdona Está bien estimado Está bien estimado La estimación es con la degradación incluida Vale, de puta madre De puta madre Yo creía que eras Sin la degradación Cuidado, eh Claro, pero es mentira Es verdad El juego siempre te dice Que dura más Menos de lo que dura O sea, te dice más Perdón Va a ser difícil, eh La lluvia La lluvia En amarillo Rosberg 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 Esto es bueno también Porque Rosberg al final No es un coche muy rápido A ver, está bien Pero Me daría mucho más miedo Tener detrás a Yo que sé A Hamilton A Vettel Ojo, el top 6 de Massa A ver Va a depender mucho también De la remontada Que haga Vettel Y esta gente, ¿no? Obviamente Pero Bueno La oportunidad está ahí Massa mantiene a Maldonado Está sufriendo, eh Está sufriendo con Maldonado Pero es que tiene que hacerlo Es el momento de Felipe Aguanta, Felipe Aguanta Es que como le empiecen a adelantar Va a caer Neutral, neutral, neutral Buah Vienen, eh Vienen Qué bien Fermando ese colchoncito Con Rosberg Qué bueno O sea, qué bien nos viene eso Qué lento pasa Las vueltas ahora, eh Quiero que llegue ya la lluvia, tío Necesito que llegue ya la lluvia Por favor Bien, Massa Bien, Massa Se ha separado un poquito de Maldonado Ok Va, va, va Está bien, está bien Massa, te un momento, eh Todo el mundo está pendiente de Felipe No sé cómo hemos conseguido en esta serie Lo que hace es la puta predicción, eh Massa que iba a ser un actor secundario en esta serie Está siendo puto protagonista al final Bien, Felipe, bien ¿Qué está haciendo Jenson? Jenson, huele a caca aquí, eh ¿Qué estás haciendo para ir tan lento? Huele a caca, Jenson No, pero no está conservando, eh Y a pesar de no estar conservando Jenson Va mejor de neumático que Massa ¿What? Puto Jenson, tío Porque Weber ya no Bueno, es verdad que Massa Ha habido un ratico que no ha estado conservando Es cierto también, eh La Isca Lion A ver, parte positiva Tenemos aquí a gente taponando a los grandes, eh Maldonado, Hulkemer Son la resistencia Entonces tienen que aguantar Ah, bueno, y Massa Massa es el capitán de la resistencia Massa está ahí Haciendo tapón Para Fernando Es que es un puto genio, eh ¿Os dais cuenta de lo que hace Felipe? Es bueno para su carrera Conservar Pero al mismo tiempo está ayudando involuntariamente Bueno, involuntariamente A nuestro líder, que es Fernando Esto es maravilloso, tío Felipe Massa es un win-win O sea, si no quieres a Felipe en tu equipo Es que eres idiota Sinceramente Felipe es todo bien, eh Felipe Bueno, Fernando está tocado Por la varita ahora mismo, eh No hay quien lo pare Mira, y si pongo el combustible aquí en alto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es Massa mejor que Norris Se va, se va, Felipe, eh Deja a Hulk en ver ahora Aguanta un poquito más ¿Puede pasar el ataque? No Simple y llanamente No Siete vueltas Hostia, va a ir muy justo, eh Yo creo que llegan Yo creo que llegan Bueno, Fernando seguro Massa Quiero creer que sí, tío Quiero creer que sí Ah, se ha ministro de defensa Ahora se ha separado un poco Parece que tiene medio controlada la situación Puto genio Massa, eh Mira, mira El tren Está ahí Vete, el Hamilton Ah, claro Hostia Vete y Hamilton van con Tenemos que llegar sí o sí con Alonso, eh A la lluvia Qué cerdos, tío Claro, van con neumáticos duros Esta gente va a llegar sí o sí a la lluvia Hay que llegar sí o sí con Alonso A la lluvia Porque si no perdemos la carrera Bueno, es verdad que están perdiendo mucho tiempo También, es cierto Aquí en el trenecito este Bueno, bueno, bueno Lo que están montando ahí Qué grande Massa, eh Qué grande Massa Marcando el ritmo del tren Nueve vueltas Si hubiese un NFT de Massa Lo compraría No, es que no queremos que Massa bloquee Queremos Yo estoy intentando que Massa haga una buena carrera Que eso Coincide en este momento Con hacer buen trabajo para Alonso Oye Totalmente involuntario En serio, eh O sea, yo esto lo estoy haciendo por Massa No por Alonso Pero es que es verdad que involuntariamente Estamos ayudando a Fernando O sea, quiero que Massa Necesito que Massa llegue a A la lluvia sin parar Por el bien de su carrera, vaya Pero es verdad que está ayudando Vale, Valdonado Tenemos a Maldonado En nuestro Si tienes a Maldonado en tu bando La vida es más fácil, eh Bueno, se están pegando Betel y Hamilton La vida puede ser maravillosa Y Checo Pérez está ahí mirando Ojo Checo, eh Lo veo agresivo Maldonado Defiende, eh Like a Lion Bueno, bueno, Maldonado La que está montando es increíble Massa tiene como varios niveles Massa es El boss final De un videojuego Tiene varios niveles de seguridad Y el primer nivel Es Maldonado Que ya es complicado, eh Vaya primer nivel Que te has encontrado, amigo No te lo esperabas eso, eh El primer nivel Y te has quedado Tascado, macho Mira, mira Que grande Maldonado Que grande Maldonado Nada, nada Genio, genio Genio absoluto Buah Lo está bloqueando Y se tira Hamilton a por Betel Es que Maldonado Está haciendo Que Betel y Hamilton Se peguen Porque claro Va tan lento Que le deja La ventana abierta A Betel O sea Betel a Hamilton Y al final se pega Entre ellos Esto es maravilloso Esto No hay estratega Que lo haga mejor Ni queriendo Hago yo esto No sé Ni como He montado Esta estructura Que tenemos aquí Ahora mismo Es increíble Esta estructura De carrera Es maravillosa No, Maldonado No, no, no Entréis Cagones Sois unos cagones Tío Sois unos putos cagones Van a entrar en box Tío Maldonado Hulkamer Nos quedamos Sin niveles de seguridad Amigos Hay un nuevo emoji Úsenlo Úsenlo Mira, yo os lo enseño A ver un momento Ah, que no está aprobado todavía Me cago en la puta, tío No está aprobado El puto emoji Vale, el emoji Ya os hago spoiler Es este Vale, es el de Alonso Haciendo así Pero bueno En su defecto Usaré este He puesto un emoji De Alonso El famoso emoji de Alonso Haciendo así En Renault Pero se ve que todavía No lo han aprobado Bueno, Massa Nos hemos quedado sin Sin seguridad No pasa nada Tengo plena confianza en ti Buah, Massa se ha quedado Solo ante el peligro, tío Socorro Difícil Top 6 con Massa Muy complicado Poca broma Porque nos vienen Los dos ficharracos Por detrás Y por delante A ver Si para Entra Rosberg Entra Nico A poner intermedio Que hijo puta Que hijo puta Rosberg Claro, digo Si entran y ponen seco Me hacen un favor Ojo Se está columpiando Nico Entiendo El argumento En la estrategia Vale Y es saltarse No parar a poner seco Ok Pero te estás columpiando Tambores ¿Se autoeliminará Jenson? Autoeliminación Jenson Chiringuito Si Autoeliminación Jenson Chiringuito No Va Bota Rimo Va Se viene Se viene Se autoeliminará Jenson De la carrera Jenson decidió Autoeliminarse De la carrera Maravillosa decisión Vale De puta madre Sigan autoeliminándose Por mi no hay nada No hay problema A ver Es verdad Que cuanto más tarde para Menos se autoelimina Pero igualmente Es un poco suicidio Montarlo ahora Porque está seco Está seco Full seco Ahora mismo O sea Tiene los huevazos De estar rodando Con un intermedio Masa No te pienso Autoeliminar Vamos Vamos a pelear Hasta el final Contigo Aguanta Masa Aguanta Bloquea Masa El cheto azul Bloquea Ahí está la lluvia Somos unos magos Felipe Box Que grandes Que grandes A ver Igual Jenson Que ha sido el último En parar A lo mejor Jenson No se ha autoeliminado Tanto Aunque es verdad Que todavía No está mojado Se empieza a mojar A partir de la siguiente Un poquito ya Hostia Que grande Masa No puede más No puede más Felipe Como está aguantando Es un puto campeón No puede más No puede más Ojo Felipe O Felipe Pero que estás haciendo Que grande Felipe Bueno bueno Entra Vox Entra Vox Felipe Ya está Ya está Ya está Felipe Fernando Vox Con Fernando Podemos hacer lo que queramos Casi No me ha dicho nada De parar Pero tampoco está muy bien De degradación Entonces casi Casi que lo metemos Ya ¿Quién ha entrado Conmigo aquí? No sé ¿Quién es este? Rosberg Ha salido delante Pero tiene Se ha comido La mitad del leumático Y no llevamos nada De Steam O sea Esta gente La acaba de cagar fuerte Yo no es por nada Es verdad que a lo mejor No tenían otra opción Pero tío Al final Te has medendado Un puto intermedio ¿Veis? Jensen es el que Menos se ha autoeliminado Pero también se ha comido Un 25% del leumático Muy pronto Fernando Vale Sí porque Lo que van a conseguir es Que Rosberg va a tener que parar Otra vez A poner intermedio Entonces eso al final Ok Como tú quieras Claro Rosberg seguro Baton a lo mejor No tiene que parar otra vez No lo sé No tengo ni idea Nosotros no Nosotros por supuesto que no Nosotros Más ha estado bloqueando Tío Nosotros vamos hasta el final O sea hasta el final no Pero quiero decir Hasta el final de la lluvia Con el mismo intermedio Quiero pensar eh La lluvia se va en la vuelta 36 Esto dura como 40 vueltas ¿No? Ah no ¿Qué dice? ¿20? Hostia Eh Hostia Cuidado eh Que si el juego dice 20 Que es menos eh Hostias Eso sí que no me lo esperaba eh Eso sí que no me lo esperaba eh Sí, sí El azul es que Se me ha ido la pinza Me había olvidado por completo Vale Bueno No pasa nada ¿Qué hacen? ¿La gente que va con seco? ¿Todo bien por casa? Sí, ¿no? A ver A ver La gente que va con seco Es que a ver Yo he parado ya Porque no podía más Tenía Tenía el neumático muerto Esta gente igual está esperando A que la pista esté más mojada Pero yo creo que ya está suficiente ¿No? Claro Quedan 16 Pero es que Si quedan 16 Y el juego dice 20 Es que vamos a llegar justos Pero Pero podemos llegar yo creo, ¿no? Si no ponemos el modo agresivo Yo creo que sí, ¿no? Dos vueltas y nos hemos gastado Un 10% más o menos Buah Sufriendo, ¿eh? Vamos a conservar Con Fernando seguro Con Fernando vamos a conservar Bueno Sin problema Y con Maza Bueno, con Maza también ¿Qué coño? Vale Rosberg se va a quitar ahora Porque tiene que parar Este sí que no llega Evidentemente Rigiardo lleva duro Sena lleva duro Baton Baton tiene que parar también ¿Qué importante ha sido Apurar esa última vuelta con Maza? ¿Qué pasa, eh? Ha podido marcar la diferencia No, Baton no llega Baton no llega No, no, no Ni de coña llega Baton Bueno Maza sería Ahora Virtualmente No sé Porque esta gente Hamilton No tiene mucho sentido Esto que está haciendo Luisito Hemos pasado Sena Vale Bien Venga, va Maza Tira, tira Hostia ¿Podemos quedar delante Estos dos? ¿Con Maza? Ferrari 1-2 A ver El 1 de Fernando Yo diría que está casi hecho No me preocupa en absoluto Hombre Dos Maza Es muy ambicioso Pero es verdad Que Baton y Roller Van a caer Los dos Directa ahí Hamilton y Vettel A ver Hamilton y Vettel Me preocupan Porque Depende de cuánto lejos salgan Es que no lo sé Hamilton cuando va a parar ¿Qué están haciendo? No estarán intentando La de La de saltarse el intermedio No serán tan borrachos ¿No? Están locos Están locos No, no puede pasar el ataque Lo que está claro Es que La cosa Está por detalles De vueltas O sea Maza Ha entrado una vuelta tarde Y a lo mejor Gracias a esa vuelta Puede llegar hasta Hasta el final Como el intermedio Hasta el final de la lluvia Digo Y Jenson No va a tener La misma suerte Me temo Baton Rosberg Entra Vettel Vettel Vale ¿Qué hace? ¿Qué hace Vettel? Fumando porros Sí, sí, sí Fumando porros En Red Bull Amigos Vettel se acaba De autoeliminar Esto ya me parece increíble Yo pensaba que La autoeliminación Era poner intermedio en seco Pero ponerse con agua Esto me parece ya increíble Esto me parece increíble La fumada de porros De Red Bull Increíble Increíble Fumada de porros Espera, espera Espérate Que entre Hamilton Quiero ver que pone Quiero ver que pone Aquí Es McLaren Que este va a entrar Ya también Madre mía La fumada Tío ¿Qué hace? Va a enfermar Que es para de llover Pero tío Para de llover Estamos en el momento De mayor agua De toda la carrera Y pone A ver Luisito Tengo ganas de ver Lo que hace Luisito Ritmo de Vettel Vamos a verlo Vamos a verlo A ver qué hace este hombre Bueno, claro ¿Qué va a hacer? Pues pechear Pechear Gracias Vettel Por autoeliminarte Eres maravilloso Masa Escúchame Escúchame Masa C doblete Escúchenme con atención Masa hoy Un masa C doblete No Masa C segundo Doblete Masa es difícil que haga Porque el ente Felipe Masa Aún no ha llegado A ser equipo Sigue siendo piloto Jenson Amigo Eres Eres el último impedimento Entre un doblete De Ferrari Jenson Sabes lo que te digo Buah Pero Jenson Es un peligro Porque el tío Le queda neumático Y todavía igual Aguanta A ver Va a llegar justo Masa ¿Cuánto está? Es que está muy lejos Es que Masa está A mucho de De vatones 10 segundos 11 segundos Joder Joder ¿Quién viene detrás? Weber Hostia Y rincón Hostia ¿Pero qué pasa aquí? Masa Masa corre Huye Felipe Huye Bueno Se están peleando Entre ellos Se están peleando Entre ellos Ferrari 2019 Masa F1 No Hoy no Hoy no F1 fue ayer Un ratico Bueno Raycones O sea Weber nos está haciendo Un favorazo Hoy 2,2 de forma Masa Claro porque Jensen Va a parar Va a poner No Jensen Igual Jensen Queda segundo Porque este va a parar Va a poner seco Y va a terminar De llover ya Dentro de poco No Si A Jensen Jensen si Para Weber Y pone seco No Weber A ver Aguanta un poquito Más Tío Un poquito Una vuelta más Me mantenías a Rayconen Ahí Ahora me lo como yo A Rayconen No está hecho Todavía con Masa No está hecho El podio Ni siquiera Porque está Rayconen Aquí que me da miedo Nos puede pillar En pañales Rayconen Muy atentos A los tiempos De la gente Que lleva Duro O sea Seco Por ejemplo Vettel Vettel lleva Si Vettel lleva Blanco Medio Vettel ha hecho 34-0 Fernando 29-6 Masa 29-6 Jensen ha parado Y pone Medio Ojo eh Atención a este también Ahora La pista Sigue mojada Todavía Masa puede tirar No en realidad no Fernando si Masa no Masa no puede tirar Porque aquí nos faltan Todavía dos vueltas Para entrar mínimo Masa no puede tirar Y bueno Fernando es que No hace falta Récord de Weber Sector Atención eh Espera espera ¿Dónde está Masa? ¿Dónde está Masa? Pause Pause Es que no es eso Lo que dice el gráfico No es eso Lo que dice el gráfico A ver Vettel Último tiempo de Vettel 21-7 Claro pero si Rosberg ha hecho Un morado Vox 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 Además pueden parar Los dos Porque están muy separados Entre sí ¿No? Alonso está aquí Más hasta Bueno si Si pueden parar Te das 32 segundos Tío Vale Vox 23-25 Tío ¿Blando? Claro ¿no? 23-25 A ver Faltan 15 O sea Faltan 14 Hombre yo creo que Llegamos con eso Que cagones No han puesto blanco Eh Si si no no Aquí hay que parar ya Porque están haciendo morados Pero es verdad que Se ha secado antes De lo que dice la gráfica Vale Hamilton ha hecho Ah Masa no tiene Masa no tiene esto Que putada Nada pues entonces Si no está nuevo No se lo pongo Le ponemos un Un medio A tomar por culo Si porque el A ver son 14 No 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 Paso 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 de Que llegue muerto Ni de coña A ver Jenson Bueno Jenson va a quedar Segundo Jenson va a quedar Segundo Buena parada Por favor No Error en la parada Bueno mira Vale Si lo tienes Tenedlo con Fernando Porque nos da igual Nos da exactamente igual Pero con más sano Por favor eh Con más sano Que más se está jugando La carrera Por favor eh Sean buenos con Felipe Por favor eh Sean buenos con Felipe Bien Han sido buenos con Felipe Bravo Vale Cae Masa detrás de Baton No debería adelantarnos Nadie más ¿No? Hostia Hamilton Corre Corre Felipe Corre Ah no 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 Que dice Está muy atrás Este Hamilton Uh está ahí Ah pero va muerto Va muerto Ray Cohen tiene que parar Masa va a ser tercero Si todo va bien Masa tercero Si porque Baton está Muy lejos Bueno Baton volando eh Bueno el sector 2 No ha sido tan bueno Si a ver Oye No nos equivoquemos eh 1-3 Está de puta madre O sea Yo os digo aquí 1-3 antes de empezar la carrera Y no se lo cree nadie eh 1-3 con masa No se lo cree nadie O sea está de puta madre Lo que pasa que es verdad Que ha habido un momento Que parecía Que si todo salía a pedir de Milhouse Podríamos tener un puto doblete Pero que No nos equivoquemos No es lo normal Hacer un 1-3 con masa eh Voy a conservar con Alonso Tío que coño Está lejos Hostia Rayconen Peligro Rayconen amigos Buah Por eso decía Que el podio No estaba todavía No está todavía el podio No se equivoquen Lo único que si Melendi calienta eh Eso ya te lo voy diciendo Hay cosas que están Prácticamente decididas A no ser de que Alonso Se piñe 0,7 de forma Felipe Lamentable Lamentable por parte de Felipe Viene aguantando a Rayconen Este Esto que es un doblado ¿No? Si ¿Te imaginas que ahora Se piña a alguien Y saca un puto Safety Car? Como a Yassi Rekord Centro El plan Si no no Está asegurado Está asegurado Melendi está calentando ya Le he dicho ya Que se va a calentar Que es Es de urgencia máxima La situación Pero como puede ser posible esto Ignorar 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 Tú tranquilo Hostia Cuidado Y eso Está yendo con tranquilidad Conservando Hostia Amigos Tienes combustible de sobra Si ya lo sé Pero Felipe Amigo Como puedes ir por la vida Con 0,1 De forma Tío 12 segundos Con Jenson A ver Ya me jodería ¿Todo ok Fernando? Acabo de agafar He dicho lo de Melendi 0,0 0,0 Ojo Felipe ¿Se puede hacer menos uno? Felipe No, no Intuyo que no 32% A pesar de todo A pesar de todo 0,0 de forma Pero está aguantando el tiro Está aguantando ahí Bien Jenson No podía faltar Nos está recortando Pero bueno Es que Hay tanta diferencia Madre mía Va volando Momento tenso con Fernando Está ahí la cosa 32% Como se rompa el coche ahora Me cago en todo Hamilton record Bueno Hamilton está octavo Vettel Bueno Vettel se cargó su carrera Hace un buen rato Es verdad Se me había olvidado Es que claro Hamilton y Vettel Que salían 14 y 13 ¿No era? Pero podría haber quedado Mucho mejor De no ser por esa cagada Que han hecho en la lluvia En la estrategia Jenson siempre ahí Jenson Siempre un dolor de muela Tío Estaba aquí superando Banderas azules ahora Jenson siempre es un puto dolor De hecho me extraña Que no esté más arriba En la clasificación Está Ciento O sea está tercero No está mal No perdón Sí está tercero Pero está a 60 puntos Nuestra No sé Me da la sensación De que está generalmente Más cerca que eso Pero bueno Últimas tres vueltas Ahí está Felipe Ah Felipe va a ser tercero Buena carrera de Felipe A pesar de todo Fernando parece que llega al final 16% ¿Pero qué pasa? Fernando Quedan dos vueltas Quedan dos vueltas y media todavía ¿Y qué le pasa? ¿Cómo ha bajado tanto? Se le va a romper el coche ¿Se le va a romper el puto coche? No, no, no No, no No se le rompe No se le rompe Aguanten Aguanten Es que hombre Ya ni de coña lo paro 16% Pero pues esta suspensión No estaba tan mal Precisamente Me preocupaba bastante más El alerón delantero De masa creo que era ¿No? O el trasero No me acuerdo El trasero Bueno Tampoco está muy bien El trasero Tampoco está para tirar cohetes Lo tiene Lo tiene Lo tiene Se viene Se viene la F Tranquilos Tranquilos Última vuelta para Fernando Ahí está Arrancando la última 16% Vuelta rápida personal Tampoco Tampoco estará tan mal También te digo Tampoco estará tan mal Bien Felipe Bien Felipe Ahí está Tercero No tiene a nadie detrás Y Fernando va a ganar la carrera Creo que no le va Bueno, no sé No voy a decir nada Hasta que cruce meta Mejor no digo nada Ahí está Fernando Sí señor Cruza meta Felipe Massa Que viene tercero También va a quedar Qué grande Felipe Va a hacer 1-3 Amigos La predicción Vamos a dar los puntos Bueno, tiene que cruzar meta Felipe En realidad No sé por qué he dicho eso Pero Hay algo más importante aún Hay algo más importante aún Que todo eso Y eso es Lo que todo el mundo sabe Que no Es un puto anuncio De mierda Joder Vamos 8 segundos Se viene amigos Se viene el mejor Oh, la gorra Espera un momento La gorra Que no puede faltar Ya la podemos sacar Una vez ganada la carrera Ya la podemos sacar A ver Felipe Y ahora Vuelvemos al juego Ahí estamos Felipe Tercero El ano No es humano Ha cruzado meta Con el 16% Que grande Que grande Amigos Más a tercero El ano Es buena Es un tío Enrollado Y dentro Del circuito Es el que Parte El bacalao Fernando Te queremos Por solo Una razón Coges un día Negro Y nos lo llenas Cada día Lo pongo De una manera distinta Fernando Fernando Es un gigante En un cuerpo De mortal Y nadie Le echa algo Ante Nadie Le puede Alcanzar El ano Es el nano Saquen las linternas No hay sanción hoy No hay sanción No hay sanción Uy Los cascos Además Siempre La canción En este punto Está con las sanción Es que es increíble Ahí estamos Que grandes Que grandes Eh 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 El ano Es El ano Jensen el segundo Pasplay Que bonito Amigos Que bonito Vaya Caruso Jules Ah Coño Coño Vale Vale Digo Jules Ferrari Que grande Felipe Su legalidad No se puede Ese es más grande Que el nano ¿Cómo? ¿Cómo puede decir eso? Qué poca vergüenza Qué vergüenza Decir eso encima Sonando la canción del nano Señora No señora No señor ¿Cómo puede decir esto? Son lo peor No lo han hecho Lo han hecho bien Pero me da igual Son penosos Esto que es Esto que es Hostia Este tweet Envejeció bien Este tweet Envejeció de puta madre Este tweet Claro que sí Joder Culpa mía Llevo ropa de Ferrari Williams Tiene que espabilar Panda de fracasados Cálmese Por favor Bueno amigos Victoria Epic Win Ah Es verdad Rosberg ha dicho Que ha ganado O sea Yo he dicho Que ha envejecido bien Porque es verdad Que envejece bien Pero hoy no Nico Hoy ha ganado El nano Te gusta Bien No te gusta La pelas Ha ganado el nano ¿Sabes qué significa? O sea Va a venir aquí A contarme la historia De Mercedes Ya tendrás tiempo De ganar con Mercedes No me jodas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero por ¿Pero qué le ha pasado al nano? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el nano? ¿Qué es esto? Adaptabilidad Menos 200% ¿Pero eso qué? Porque ya al abandonar Múnich Se acabó Ya no sé conducir ¿No? Ya me voy de Múnich Ya no sé conducir ¿O qué ha pasado? Felipe En su línea Mantiene Una línea Neutra Equilibrada Grande Felipe Grande Felipe Estamos en 2012 Estamos en 2012 Efectivamente Nico calladito ¿Tengo el coche roto? Sí, tengo el coche roto Pero el talento de Fernando Sí, no está roto ¿Por qué? ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? ¿Me explicas? ¿Esto por qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué mierda es esta? 200% de adaptabilidad Se ha quedado sin captar Puede ser lo de Múnich Quiero creer que es lo de Múnich Si no Otro milloncito Vamos Oye, en serio Oh, constructores ¿Es posible el sueño de constructores? También Bueno, la pecheada histórica Que se acaban de pegar Betel y Baton O sea, Betel y Hamilton Nos permite Abrir más huecos si cabe Genial, genial, genial De puta madre Y en constructores Estamos ahí, ¿eh? No tengo ninguna esperanza Pero estamos ahí Poca broma Los puntos, es verdad Los puntos, cierto, cierto Vamos a entregar los puntos Que los puntos eran Hostia, el NAN otra vez no El NAN otra vez no El NAN no se pone solo cuando gana Si no, ya pierde, gracias A ver ¿Qué era? Top 6, Massa o algo así, ¿no? Qué grande, Felipe Al final A ver 52% Massa sigue desconcertando a la gente Yo creo que la culpa La predicción está así Porque Massa desconcierta Alonso top 2 Massa top 6 Grande Además Pero con Hemos pasado sobrados, ¿eh? Sobradísimos En esta ocasión Pero nada Esta carrera la verdad es que No ha tenido sentido lo que han hecho ellos No ha tenido sentido lo que han hecho Porque, a ver Rosberg Sin ser Jesucristo Podría haber quedado segundo En esta carrera, ¿eh? Delante de Massa O sea, tercero, perdón Delante de Massa, tío O sea, vas a poner Intermedio cuando está full seco Y después el otro poniendo O sea O sea, lo de Betel ha sido la risa Betel ha puesto El neumático de seco En el momento que más agua había O sea, eso Entiendo que ahí A veces Yo entiendo el objetivo El objetivo es como Así me evito parar el intermedio Pero igual te has pasado de pícaro, amigo Te has pasado de pícaro En fin Pone para Alonso en Múnich Bueno, y ahora Recordemos que Alonso está cheto en Múnich Ya hemos perdido el cheto, ¿eh? Ya no Lo sigue teniendo Por cierto A ver ¿Dónde se veía lo del rasgo? Aquí Aquí está Especialista en Múnich Es que, Dios O sea Viene Múnich Y le entra ahí una cosa Al tío espectacular, ¿eh? Colega irritante Estaba bien, estaba bien Vale, bueno Pues nada Se nos queda de cara, ¿eh? A ver, queda mucho campeonato todavía Massa se pone sexto, ¿eh? Bien más Bien masa, ¿eh? Y este Bueno, Betel, claro A ver Me acojonan Me siguen acojonando La verdad Cuando me los encuentro en pista De tú a tú Me dan miedo Pero es verdad que Entre estrategias y tal Vamos tirando para adelante Vamos tirando para adelante Voy a guardar esto ya No está mal, no está mal Han nefrenado al Naro Por el bien de la F1 Hostia, no, poca broma, ¿eh? Esos porcentes que le han quitado Quiero ver yo Qué pasa con eso, ¿eh? ¿Vas a hacer otra? No, ya hemos hecho dos Hemos hecho ya hoy Las dos correspondientes Así que Eh Viendo el caso estrecho De Aston Martin Recordete Ahora, ¿puedes poner minúsculas? No pasa nada, Guille Lo puedes poner minúsculas Y lo leo igual, ¿eh? Team Mercedes Yo no soy team ningún equipo Yo soy team en el Nano Y team Carlos Ese soy yo Bueno, pero es verdad, ¿eh? Lo digo en serio Buenas, Paco, ¿qué tal? Bueno, pues Vamos a ir cerrando ya Dos carreras bastante interesantes Una victoria Un segundo Segundo puesto, ¿no? Ha sido la primera Sí Bastante bien Y, oye Siempre está Siempre está gracioso Así que Lo dicho Vamos a ir cerrando ya El directo Mañana Ah, sí, es verdad Lo he dicho al principio El directo Mañana Vídeo en el canal Del peor juego de la historia De Codemasters Porque sí Me han entrado ganas De De jugarlo El FC1-14 Mañana vídeo No sé muy bien por qué Pero me entraron ganas Y nada, lo he dicho En Twitch A ver, en Twitch Mañana hay una posibilidad De que estemos aquí Viendo la presentación de McLaren No lo garantizo Porque es a las 8 de la tarde Creo que A ver, espérate Voy a comprobarlo Voy a comprobarlo Juraría que es 19-0-0 GMT Ha puesto McLaren A ver, espérate 19-0-0 GMT Son las 8 O sea Sus 7 de la tarde Son nuestras 8 ¿Vale? Porque es GMT Nosotros somos CT Vale Entonces Claro A ver, igual no Igual sí Pero igual no O sea O sea, en teoría No habría directo ¿Vale? Porque los viernes No se va a hacer directo Pero, es verdad En la vez de una presentación De McLaren Pues, oye Está ahí la posibilidad Si no es un truño Como el del año pasado Un truño kilométrico De una hora Que fue lo que hicieron El año pasado A lo mejor estamos aquí Viéndolo en directo ¿Vale? Pero bueno, eso no lo garantizo Eso ya lo digo El vídeo sí Eso seguro El directo ya tal Pero bueno Lo dicho Gente Hasta aquí el El directo de Motoresport Manager Espero que os hayáis pasado Un buen ratillo aquí Con la buena gestión Excelente gestión Del equipo Ferrari Sí, somos regulares Estamos siendo al final El... A ver De hecho Espérate Quiero... Esto, esto, esto ¿Ves? O sea, mira Vettel Por ejemplo Vettel tiene las mismas... Bueno, una victoria menos solo Pero La de 18 que tenemos ¿Qué pasa con eso? Regularidad Regularidad máxima O sea, esos 18 18, 18, 18 Eso... Eso parece que no Pero la diferencia entre Vettel Y nosotros es esa, eh Porque él tiene 3 victorias Que nosotros tenemos 4 Ok, una más Tampoco es tanto Los 18 Son los que facturan, eh Y Baton igual Baton tiene solo 2 18 2 15 Tiene 2 victorias Que tampoco está nada mal Pero es que es importante, tío Sacar... Esos 18 son la clave Pueden ser la clave En fin Bueno, pues lo dicho Nos vamos a ir despidiendo, gente Espero que hayáis pasado un buen ratillo Y nada Mañana vídeo Y a lo mejor directo Un saludo Y hasta la próxima